Sé que si nunca lo hubieras conocido, tal vez seguiría vivo. Es cierto. Sí, es porque tú lo mataste. No. Voy a tomarme una foto y no me he maquillado. Sonreí y la deé la cabeza y todo. Lo sé, qué tonta me veo. Oye, ¿qué dice el internet al respecto? Tiene tu foto en internet. ¿Tiene mi linda sonrisa? Sí, tiene tu linda cara ahí. Ayer estuve en la portada, en el inicio del pliegue. Soy famosa, soy infame. Sí. Bueno, cuiden a mi gatita. Podría vivir más que ustedes. Soy una tonta rara. Travis Alexander y Jody Arias parecían una pareja hecha en el cielo. Ambos se conocieron en una convención de negocios en Las Vegas en septiembre del 2006, e inmediatamente surgió una atracción apasionada e intensa. Menos de dos años después de que el romance comenzó, quedó claro que eran una pareja hecha en el infierno. La vida de Travis terminó de manera brutal. Al investigar su muerte, la fachada de su vida se desmoronó, y salieron a la luz los secretos más oscuros y perturbadores. Como una relación que en algún momento aparentemente se veía perfecta, terminó desembocada en tanta tragedia. En realidad, todo comenzó con la infancia de Travis, mucho antes de que él y Jody se conocieran. Travis nació en Riverside, California, en julio de 1977. Según su blog, que él caracterizaba como pensamientos aleatorios, extractos de un libro que estaba escribiendo, y siendo tonto. Su comienzo fue humilde. En realidad, la vida temprana de Travis y sus hermanos solo puede describirse como infernal, según extractos del blog de Travis. Sin embargo, es importante señalar que estas declaraciones son claramente alegaciones y afirmaciones no confirmadas. Mi infancia, desafortunadamente, fue muy parecida a la de cualquier niño con padres adictos a los estupefacientes. Mi padre nunca estaba presente. Lo que nos dejó a merced de mi madre, una buena mujer que en su juventud tenía la intención de ser una madre amorosa, unas cuantas malas decisiones cambiaron eso. A medida que se involucraba más en los estupefacientes, se volvía menos capaz de criar a sus hijos. Según el blog de Travis, él y sus hermanas supuestamente sufrían frecuentes golpizas a manos de su madre. Cuando estás consumiendo estupefacientes por una semana, al bajar, hay mucho sueño que recuperar. Cuando duermes durante cuatro días en una casa llena de niños, no hay comida cocinada. Comíamos lo que había, pero pronto lo comestible se acababa o se pudría, y luego lo podrido también se comía. La escuela no era mucho mejor cuando tu ropa está tan sucia como tú, apestas y tienes piojos. No haces muchos amigos. Tristemente, como te puedes imaginar, se burlaban de mí por mi apariencia. Chris y Sky Hughes, amigos cercanos de Travis, sabían cómo Travis luchaba en la escuela, pero también sabían cómo logró construirse una vida mejor. El siguiente metraje fue analizado por un equipo calificado, con un consejero y abogado licenciados, además de un ex detective, ex examinador de polígrafo, y ex comandante e instructor de negociación de rehenes. Bueno, en la preparatoria era un nerd total. Comía solo en la cafetería o en la biblioteca. Sí, con sobrepeso. No tenía amigos. Con sobrepeso. Muslos grandes. Gran trasero. Los niños los seguían y decían, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Lo que hacían era hablar de sus pantalones, se metían en su trasero, ya sabes, y era pobre, así que no podía permitirse ropa bonita. Y entonces, entiendo a Travis, al menos creo que lo hago, mucho, cuando se trata de mujeres, porque él era un total tonto, hasta que entró en el negocio, y luego tuvo cierto éxito. ¿Y es cómo? Es casi como un pequeño mundo, prepaid legal, ya sabes, como cuando vamos a convenciones, la gente te pide autógrafos y cosas así, ¿sabes? Sí, si ganas más de 100 mil o 200 mil dólares, o lo que sea, entonces estás en este libro. Y Travis también. Había logrado un estatus de pseudo-celebridad en el negocio, aunque no ganaba mucho dinero. Sus años dorados. Pero, quiero decir, ganaba 80. Sí. Como antes lo hacía. Aunque Travis parecía tener un nuevo éxito en su vida laboral, su vida privada era de lo más tumultuosa. Y no era coincidencia que este caos comenzara poco después de la llegada de Jody. Jody nació en Salinas, California, en julio de 1980, hija de William y Sandra Arias. En marcado contraste con Travis, la crianza de Jody fue tranquila y estable. Ella y sus cuatro hermanos nunca carecieron de comida ni del cuidado de sus padres y parecía que Jody vivía una vida maravillosamente feliz. Sin embargo, según su padre, las cosas con Jody no eran todo color de rosa. Ella no confía en nosotros porque somos sus padres. Cuando estaba en octavo grado, la atraparon con yerba en su tupperware, poniéndolo en el techo. Lo encontramos y llamaron al departamento del sheriff y luego la arrestaron junto con algunos de sus amigos. Después de eso, registramos su cuarto por primera vez. Fue la primera vez que lo hicimos. Luego de eso, estaba tan... Era como si algo cambiara en su cabeza y pensara que éramos padres entrometidos y íbamos a revisar todo lo que tenía. Así que nos escondía todo y siempre lo ha hecho desde entonces. La vida de Jody pareció entrar casi en espiral tras este suceso. Durante una fase de rebeldía adolescente, Jody abandonó la escuela secundaria y empezó a perseguir una carrera en fotografía, que inevitablemente fracasó. Entonces se vio enredada en un lío de trabajo sin futuro y novios sin futuro. Según la madre de Jody, uno de estos novios afectó especialmente a la vida de Jody. Está muy endeudada. Ella compró casa con su otro novio y... ¿Perdió la casa? Sí. Y él se mudó a Palm Desert y luego regresó a Monterrey y ella se quedó allí y... Los pagos de la casa eran como $3,500 dólares. Y ella maximizó sus tarjetas de crédito tratando de pagar su parte. O sea, miles de dólares, porque siempre pensó que podría salir del problema. Y luego su coche. No hizo los pagos de su coche por meses y meses y meses. Con una deuda abrumadora y sin un plan claro para el futuro, Jody decidió recurrir a los servicios legales prepagados, con la esperanza de encontrar el éxito que tanto necesitaba. Aunque no logró el auge monetario que buscaba, ella conoció a Travis. Travis era conocido por su carisma y personalidad magnética. Y luego de ver su interpretación de Eddie Snell de Alabama, es fácil de entender por qué Jody se vio atraída hacia él. A pesar de los problemas de Jody, Travis se enamoró de ella de inmediato. En un correo a Skye, Travis describió sus intensos sentimientos por Jody, a pesar de ser tan temprano en su relación. Después de solo unos pocos meses, Jody y Travis tenían una relación a larga distancia establecida. Pasé de estar intrigado por ella a interesarme, preocuparme profundamente y darme cuenta de lo afortunado que sería tenerla como parte de mi vida para siempre. Ella es increíble. Quien conquiste a Jody, ya sea yo u otra persona, va a ganar la lotería de la esposa. Aunque Travis afirmaba estar muy enamorado de Jody, su comportamiento público contradecía sus palabras. Entonces, cuando empezaron a salir, él solo fue cariñoso con ella una vez en público. En casa sí, pero en público, nunca. Si la gente preguntaba, él decía, no, ella me sigue a todos lados, no me deja en paz. Pero quiero decir, estoy segura de que hay como... Desde el inicio de eso, desde que se conocieron en Las Vegas, digo. Cuando empezaron a salir, sí, cuando empezaron a pasar tiempo juntos, él hablaba de ella. Se le veía con ella y decía, sí, está guapa, es mi chica. Pero nunca fue como, me comprometo contigo y solo contigo, nunca. Y el primer mes, en realidad, tuvimos una pelea con Travis. Estoy segura de que lo leíste sobre cómo la trataba. Y le dijimos, si no la tratabas mejor o dejabas de salir con ella. Porque pensábamos que ella era, ya sabes, muy cool, un poco rara, pero muy cool. A pesar de su comportamiento inconsistente, Travis parecía estar interesado en un futuro con Jodie. Sin embargo, surgió un pequeño problema. Según lo que decía una publicación en su blog, he aprendido mucho sobre lo que más me importa al buscar esposa. Hay muchas cualidades necesarias como espiritualidad, atracción física, la habilidad de comunicarse efectivamente, deseo de hijos, etc. Pero hay algo que valoro más que todo lo demás. No sé cómo etiquetar esta cualidad, excepto decir que es la de apreciar las cualidades en mí. Aunque todo sobre Jodie podría haber parecido perfecto para Travis, ella no compartía su fe mormona, algo que era un obstáculo insalvable para él. No queriendo perder esta relación, Jodie se bautizó en la iglesia por Travis. Aunque ella podría haber parecido muy feliz con su nueva religión. Chris y Sky tenían una opinión interesante sobre la situación. Conoces mi opinión sobre ella y la he visto en acción con varios grupos diferentes. Es una camaleona total. Aunque camaleón social no es un término psicológico verdadero, la investigación sugiere que la psicología de los camaleones sociales puede estar basada en factores como la baja autoestima, la falta de una identidad clara y una necesidad elevada de validación externa. Estas personas pueden tener una tendencia a priorizar las señales y retroalimentación externas sobre su sentido interno de autoestima. Como resultado, su comportamiento puede volverse inconsistente y difícil de predecir, ya que cambian sus acciones y actitudes según las expectativas y preferencias de las personas a su alrededor. Esto puede estar más relacionado con un estilo de apego ansioso y un miedo a estar solos o ser rechazados más que otros. Y ella es buena, o sea... A ella le gustaba. Teníamos dos niños, un perro, Travis estaba, éramos ruidosos riendo y le encantaba sacar sus escrituras, sentarse en el sofá como si la televisión estuviera encendida, con los niños corriendo y ella leyendo frente a nosotros. Todo era un acto. Era muy chistoso. Porque ella pensó que eso era lo que Travis quería. Luego, cuando él la rechaza, es cuando empezó la intimidad. Porque ella pensó, bueno, no le gusta a la chica modelo mormona, así que le daré algo más que le pueda gustar. Lo cual le gustó, pero no se comprometió con ella porque aún sabía que estaba loca. Estoy segura de que él le dijo que la amaba y que se casaría con ella para estar juntos. Pero en un momento le dije, si quieres casarte con ella, hazlo. Le dije, si sientes que es lo correcto, entonces hazlo. Pero él respondió, no, no quiero casarme con ella. Toma una decisión. Sí, él afirmaba, estoy seguro. Pero ese era uno de los problemas de Travis. Nunca podía cortar con nadie. Quiero decir, Diana fue hace, ¿qué, 10 años? Y ella sigue en su vida. Hasta el final, simplemente no podía dejar ir a nadie. Porque tenía miedo de estar solo. Travis y Jody seguían irremediablemente atraídos, a pesar de las supuestas reservas de Travis. Jody, por el otro lado, desesperada por mantenerlo en su vida. Como que ella lo estaba volviendo loco. Pero al mismo tiempo, era como si él estuviera adicto a ella. Ya sabes, como que estaba muy inestable. Y sus bajones eran muy bajos. Y siempre decía algo como, quiero volarme la cabeza. ¿Sabes? Nos mandó ese mensaje. Fue como un mes antes, ¿verdad? Sí. Aunque el comportamiento y la opinión de Travis sobre Jody parecían erráticos, Jody era igual de mala. Y había bastante detrás de su dulce fachada. Podía haber algo de locura en ella. Quiero decir, lo estaba. Oh, sí, como con sus problemas con Travis. Como ella se obsesionaba con ellos, ¿sabes? Y era como, me llamaba llorando y súper molesta. O como cuando estaba en mi casa, empezaba a llorar por, ya sabes, Travis esto, Travis aquello. No pasó mucho tiempo antes de que Chris y Skye cortaran lazos con Jody. Empezaron a temer por la seguridad de su familia tras una interacción con ella que se volvió espeluznante. Una noche tarde en la casa de los Huggs, donde Jody y Travis se quedaban los fines de semana. La casa era punto de encuentro entre sus hogares, al ser una relación a larga distancia. Travis, Skye y Chris estaban en medio de una discusión privada que se centraba en los problemas que Travis y Jody habían estado teniendo. Bueno, Skye dice, ella está afuera de nuestra puerta. Y Travis dice, no puede ser. Solo miro a Skye. Es lista en ese sentido. Y ella dice, esa chica está en la puerta. Y todos sentimos escalofríos, ¿me entiendes? Travis camina hacia allá muy callado. Abre la puerta de golpe. Y ella está ahí. Wow. Cuando vemos esa mirada loca, la situación empeora. Ella pregunta, ¿vas a la cama? Él responde, ah, sí, más tarde. Y ella dice, ¿cuándo? Y él dice, más tarde, estamos hablando. Y ella dice, está bien. Simplemente se da la vuelta, baja y probablemente seguimos hablando por otra hora. Y Travis va y abre la puerta. Y ella dice, ¿qué pasa? La expresión en su rostro como, estábamos como, oh Dios. Nos puso el miedo de Dios hasta el punto de que, ya sabes, Travis y ella tenían esto pequeño. Ella dice, ¿qué está pasando? ¿Es una conversación privada? Él dice, sí, lo es. Y ella dice, bueno, está bien, me voy a dormir. Ella baja de nuevo. Terminamos su charla. Luego Travis baja para estar con ella. Skye y yo tan asustados. Estamos en la cama hablando de esa cara que vimos. Y ella pregunta, ¿estamos seguros? ¿Nuestros hijos están a salvo? No lo sé. Y luego ella dijo, ¿deberíamos traer a nuestros hijos y que duerman en nuestro cuarto esta noche? ¿En serio se sintieron tan obligados? Ay, Dios mío. ¿Cómo escalofríos? ¿Cómo escalofríos? Como cuando ella nos miraba era así. O sea, me dan escalofríos ahora mismo. O sea, fue, nunca he visto algo así. Es interesante que Chris y Skye parecían tener una fuerte sensación de que Jody era peligrosa antes de que demostrara cualquier comportamiento agresivo. Aún así, estaban convencidos de su capacidad para hacer daño. Esta sensación, conocida como corazonada o intuición, se considera un instinto evolutivo transmitido por nuestros ancestros. Otra forma de explicar cómo Chris y Skye parecían saber que Jody era peligrosa es que ciertos procesos cerebrales nos alertan de un peligro inminente. La amígdala, la parte del cerebro encargada de procesar emociones, puede reaccionar a ciertas situaciones en nuestro entorno antes de que la mente consciente lo comprenda por completo. Esto puede causar incomodidad inmediata o miedo absoluto en ciertas situaciones. Como el día siguiente era de unas cuatro horas, Jody, en lugar de levantarse e irse porque... Bueno, hablamos, y todo el tiempo ella con una cara totalmente seria. Ella dice, no confío en ti, no quiero que estés cerca de mi familia, no quiero que estés cerca de mi esposo. Y ella solo dice, está bien, ¿sabes? Y luego dice, le dirás a Travis que no salga conmigo. Y respondí, sí. Fue en ese punto cuando Jody finalmente comenzó a mostrar emoción, a pesar de no verse afectada por los otros aspectos de la conversación. Fue cuando Skye dijo, sí, se lo diré a Travis, y ella se desmoronó, comenzó a llorar. A partir de ahí, solo era cuestión de tiempo antes de que todo se viniera abajo. Jody y Travis terminaron oficialmente en junio de 2007. Curiosamente, después de su ruptura, Jody se mudó a su casa de Palm Desert, California, a Mesa, Arizona, la ciudad de Travis. Jody y Travis continuaron interactuando. Sin embargo, poco a poco se volvieron más volátiles el uno con el otro, hasta que Jody se mudó con su familia en abril de 2008. Todo parecía mejorar hasta junio de ese mismo año, cuando Jody viajó a Utah y perdió contacto con sus amigos. Uno de esos amigos incluso contactó a Travis, buscando que él le pudiera dar detalles sobre el paradero desconocido de Jody. Travis, soy Leslie. Sé que tú y Jody todavía hablan mucho y todo, y ella se dirigía a Utah. Luego intenté llamarla. No puedo comunicarme con ella, pero se suponía que estaría aquí más temprano hoy y que vendría al entrenamiento esta noche. Y nunca apareció, así que estoy un poco preocupada. Si sabes algo, llámame. Para tranquilidad de sus amigos, Jody apareció pronto. Ella luego llamó a Travis, esperando calmar cualquier preocupación por el mensaje de voz de Leslie. De nuevo, al no obtener respuesta, le dejó un mensaje detallado. Oye, ¿qué pasa? Casi medianoche. Sé que Leslie te llamó. Ya hablé con ella, así que puedes llamarla si quieres, pero no es necesario. Mi teléfono se quedó sin batería, así que no pude responder a nadie. ¿Y qué más? Ah, manejé más de 100 millas en la dirección equivocada. Muchas gracias. ¿Recuerdas Nuevo México? Fue casi igual. No estabas aquí para evitar que llegara a los tres dígitos. Muy divertido, sí. Además, cuando hablábamos de tus próximos viajes, Heather y yo vamos a ver Otello el primero de julio, y nos encantaría que nos acompañaras. Avísame y hablamos pronto. Adiós. Jody parece entrar en detalles extremos en su mensaje, adentrándose en una historia bastante larga, casi como si se estuviera asegurando de justificar todo su tiempo, como uno haría al crear una coartada. Desafortunadamente, Travis permaneció ilocalizable, y el buzón de voz pronto se llenó. Travis, son como las 5 el jueves. Necesito contactarte, hermano. Llámame pronto. Adiós. Oye, solo quiero saber que estás vivo. Te he llamado varias veces y no me has devuelto la llamada, así que... En fin. Sí, llámame. Incluso si estás en el más allá. Espero una llamada o un mensaje. Bueno, adiós. Oye, Travis. No he hablado contigo en unos días y estoy preocupada por ti, así que... ¿Puedes llamarme cuando veas esto y decirme que estás bien? Te lo agradecería. Espero que todo esté bien. Hablamos pronto. Espero. Adiós. Oye, Travis. Soy Chris. ¿Quieres ir al Tour Mormón de Chichen Itza? Necesito saberlo lo antes posible. Llámame cuando veas esto. Por favor, no me respondas por mensaje. Ti, mándame un correo. Hombre, te dejé mensajes en tu línea de casa. He estado tratando de localizarte por días y días y días. Cuanto más tiempo Travis estaba inalcanzable, más preocupados se ponían sus amigos. Trágicamente, no pasaría mucho antes de descubrir la terrible verdad detrás de su silencio. ¿Qué está pasando? Un amigo nuestro está muerto en su habitación. No habíamos sabido de él por un tiempo. Creemos que está muerto. Su compañera de cuarto acaba de entrar y dijo que hay muchas manchas rojas. Yo no entré. ¿Puedo pasarte el teléfono a alguien que sí entró? Sí, por favor. ¿Puedes? Hola. Hola. ¿Entonces qué pasa? Él está... está muerto. Está en su habitación, en la regadera. ¿Cuántas personas viven ahí? Solo nosotros cinco. Nosotros cinco. Está bien. Todos deben salir. Ahora debo informar a los oficiales sobre la situación. Entonces, ¿de dónde proviene el líquido rojo? No tengo idea. Está acurrucado en la regadera. Eso es todo lo que vi. Me di la vuelta. ¿Cuál es su nombre? Travis. ¿Travis qué? Alexander. Cuando los oficiales llegaron el 9 de junio de 2008, nada los preparó para la masacre en la casa de Travis. Pronto se notó que algo terrible le había ocurrido a Travis, y quienes lo hallaron fueron llevados para interrogatorio. Mari Mimi Hall, con quien Travis había salido brevemente, fue la primera en notar que algo estaba mal. Iba a estar sola esta noche, y Travis y yo íbamos a ir a Cancún mañana. ¿A qué hora iba a hacer eso hoy? Supuestamente íbamos a salir a las 9.25, el vuelo. Creo que íbamos a llegar a Cancún a las 6 o 7. ¿Sabes? No lo vi en la iglesia el domingo, y no había sabido nada de él, así que llamé un par de veces esta noche, y no obtuve respuesta. Y fue muy raro. Fui antes de que todos los demás estuvieran allí. Estaba como asustada, también. Como estaba pensando lo peor, como había oído sobre su amiga que lo acosó y ponchó llantas y arruinó su coche y todo eso. Entonces, estaba asustada, como tal vez ella hubiera hecho algo. Y entonces fui para allá, pero tenía a mi mamá en el teléfono, por si acaso pasaba algo realmente raro. Y entonces, toqué el timbre un par de veces, tres o cuatro veces, y no vi al perro las primeras veces. Así que pensé, debe estar fuera de la ciudad. Pero de repente, el perro corrió hacia la puerta. Entonces, me asusté mucho. Y mi mamá me dijo, llama a personas que lo conocen, que son muy cercanas a él. Así que, llamé a Michelle. Michelle estaba con su novio, Dalín, cuando Mimi llamó. Michelle recibió una llamada de Mimi en el coche. El reloj marcaba alrededor de 9.40, 9.45. Mimi preguntó si Michelle había hablado con Travis. Últimamente, Michelle respondió que no sabía. Mimi mencionó, Se supone que salimos para Cancún mañana y no he sabido nada de él. Entonces, Michelle y yo vamos en el auto. Y ella comenta que esto no es típico de Travis. Quiero decir, esa fue la razón principal para ir a su casa anoche. Sabes, sí, no hemos sabido de él recientemente. Pero, necesito saber de él por esto. Bueno, fuimos allá para, ya sabes, asegurarnos. Cuando encuentras, escuchas que Travis, de quien me dicen que es muy organizado y le encanta planear, y se asegurará de que, si algo está pasando, las personas involucradas, ya sabes, él seguirá actualizando. Sí, algo está pasando. Ya sabes, tres días antes. Dirá algo como, oye, no olvides, ya sabes, estar listo a esta hora. Y entonces Michelle está diciendo, ya sabes, esto realmente no es propio de él. Cuando Michelle y Dallin vieron a Mimi en la casa de Travis, notaron luces encendidas en el interior, pero nadie abrió la puerta. Mientras tanto, se comunicaron de nuevo por teléfono con... Era, ya sabes, el buen amigo de Travis, y supongo que tenía el código del garaje. Él fue quien le pidió a Michelle que fuera a la casa y viera qué estaba pasando, si quería. Michelle dijo, sí, pasaremos. Entonces, ya sabes, dice, está bien, bueno, déjame darte el código. Y tú, solo entra, y solo, ya sabes, ve qué está pasando. Mientras tanto, están abriendo el garaje. Al abrirlo, se ven dos autos adentro. ¿Recuerdas qué autos eran? Sé que uno era el auto de Travis. Y luego hay otro auto que no recuerdo. ¿Podrías describirlos? ¿Los recuerdas? El auto de Travis es un Prius 2004. Él solo, o sea, tiene. Recuerdo números y cosas. Y tenía, como una placa nueva. O no una placa nueva, pero... Como un registro temporal. Una etiqueta ahí. Como si lo acabara de obtener. Perfecto. Era bien conocido que ese era el auto de Travis. Y entramos. Así que hay una puerta del garaje a la casa. Claro, claro. Por la lavandería o algo así. ¿Estabas inseguro? Estabas inseguro, sí. Está bien. Entonces entramos ahí, ya sabes, caminamos. ¿A qué cuarto lleva eso? Quiero decir cuarto de lavado. No estoy seguro. Solo parecía, ya sabes, como un espacio estrecho que llevaba. ¿Tocaron a esa puerta a ver si alguien respondía? No lo hicimos. Creo que solo entramos en esa. Vimos que estaba abierta. Así que entramos, avanzamos, y luego... Solo podíamos girar a la izquierda. Giramos a la izquierda. Las luces estaban apagadas. Encontramos interruptores de luz. Las encendimos, y luego... Solo, en general, mirando, viendo si algo era extraño. Ahora, al entrar, ¿qué vieron? ¿Vieron a sus compañeros de cuarto en ese instante? No. No vimos a sus compañeros de cuarto hasta... Después de revisar abajo. Abrimos la puerta de esta oficina. Encendimos la luz ahí. Todos estábamos cautelosos y asustados de ver algo. Y... Miré en el baño. Hay un baño en su oficina. El perro vino corriendo hacia nosotros. Un perro juguetón. Subimos las escaleras, y justo en la cima está el cuarto de Travis. ¿La puerta estaba cerrada o abierta? ¿La puerta de Travis? ¿Ambas puertas? Creo que estaba cerrada. Mientras el grupo investigaba arriba en busca de Travis, escucharon música proveniente de otro de los dormitorios. Escuché la música del cuarto, me acerqué y toqué la puerta. Entonces una voz dijo... Espera un segundo, ya sabes. Y recibí un golpe en la puerta. Así que voy a abrir la puerta. Ellos dicen... Oye, ¿has sabido algo de Travis? ¿Lo has visto? No, no lo he visto. Hasta donde sé, ha estado fuera de la ciudad. Y ellos dicen... Porque hemos estado tratando de contactarlo. Simplemente no podemos localizarlo. Estamos algo preocupados. Y yo dije... ¿Tocaron su puerta? Tal vez regresó. Y ellos dicen... No, no lo hemos hecho. No hemos revisado su cuarto ni nada. Así que dije... Está bien, vamos para allá. Y entonces fui con él. La puerta estaba cerrada con llave. Así que bajé. Y había un juego de llaves abajo. Y dije... Bueno, tal vez una de estas la abra. Probé varias diferentes. Encontré una que funcionó. Él abre la puerta y, ya sabes, asoma la cabeza. Ya sabes. Y yo estoy como... Justo detrás de él. Como, ya sabes, también a un lado. Ya sabes, como... Asomándome. Ya sabes. Lo primero que ves al mirar de esta manera... Es su cama justo aquí. Y parecía que... Estaba deshecha y estaba... Ya sabes. No estaba... Como bien hecha ni nada. Era solo... Zack. Creo que se llamaba... El compañero de cuarto. Está bien. Ya sabes. Asoma la cabeza aquí. Él mira a la derecha. Y exclama... Oh, Dios mío. En ese instante, todo lo que había visto era la cama. Él como que gira a la derecha y entra un poco. Y yo lo sigo. Miro hacia abajo. Y puedes ver justo aquí manchas rojas en la alfombra. Entonces miré hacia la derecha y vi un charco rojo en el piso, en la alfombra. Luego miré por el pasillo, hacia su baño, y vi líquido rojo en el piso, las paredes y todo. Así que pasé por el closet. Pasé por su closet hacia afuera y luego asomé la cabeza por la esquina y lo vi tirado en la regadera. Y luego salí corriendo y... Le dije... Le dije... Travis está muerto. Llama a la policía. Mimi. Llamó al 911. ¿Recuerdas haber oído lo que le dijo al operador? Creo que dijo que... Ya sabes, como... No sé si dijo herido o muerto. No sé qué dijo, pero... Estaba bajando las escaleras y decían... ¿Quién sabe qué está pasando? Y entonces me pasó el teléfono porque yo había estado en eso. Y... Ya sabes, tomo el teléfono... Y ellos dicen... Ya sabes, bueno... ¿Viste alguna arma? Y yo estaba como... No sé, no recuerdo haber visto un arma. Esa es la única pregunta que recuerdo que me hicieron. Luego dijeron... ¿Cómo? Saquen a todos. Quiero a todos fuera de la casa. Salimos por la puerta principal. En algún punto, poco después, Zack estaba afuera. Él está afuera. Y esta chica que estoy viendo por primera vez también. Estábamos en el teléfono y preguntaron... ¿Todos están afuera? Alguien respondió. Zack volvió a entrar porque su compañero de cuarto seguía en su habitación. Los primeros oficiales en llegar a la escena aseguraron rápidamente la habitación de Travis, quedando impactados por la brutalidad que encontraron en su interior. Lo más sorprendente fue el estado del cuerpo de Travis. Tras un examen detallado, se determinó que había sido apuñalado un total de 27 veces en diferentes partes. Torso, cabeza, cuello, orejas y las manos. En estas últimas se presentaban heridas defensivas, en donde trataba de defenderse del ataque. Posteriormente, le cortaron la garganta y le dispararon en la cabeza. Todo esto ocurriendo después de su fallecimiento. Los examinadores forenses también confirmaron que Travis llevaba varios días sin vida antes de ser descubierto. Se creía que había fallecido el miércoles 4 de junio, cinco días antes de ser descubierto. La escena del crimen presentaba rarezas. Las sábanas de la cama de Travis habían sido retiradas y, al revisar la lavadora, encontraron una cámara digital que había pasado por un ciclo de lavado con ropa. A pesar de los daños de la cámara por el agua, la policía creía poder recuperar las fotos de la cámara. Sin saberlo, esas imágenes resolverían el caso por completo. Mientras tanto, las autoridades estaban perplejas. El asesinato de Travis fue increíblemente brutal y resultaba difícil imaginar que alguien tuviera tanto odio hacia él. A cada una de las personas que se entrevistaron afirmaban que Travis era querido y no tenía enemigos. Aún así, había un nombre que persistía. ¿Alguien lo ha amenazado recientemente? Sí, lo ha hecho. Tiene una exnovia que lo ha estado molestando, siguiéndolo y cortando llantas y cosas así. ¿Y sabes el nombre de la exnovia? Su nombre es Jody. Escuché una conversación al azar esta noche sobre una chica loca que no conozco. Nunca había oído de ella, pero al parecer, capté una charla sobre cómo le ponchó las llantas y se metió a su casa. Hasta en su sofá, esta chica está loca. ¿Alguna chica? ¿Pero no sabes su nombre? Jody es lo que creo que es. Hablemos de cualquier problema con esta exnovia. ¿Jody? Jody. De hecho, conocí a Jody. ¿Qué sabes de ella? ¿Qué te ha dicho sobre ella? Cuando me mudé por primera vez a la casa, ella ya estaba ahí. Y venía una vez a la semana, como para limpiar la casa. ¿No vivía ahí antes? No, no vivía ahí. Sé que ella tenía un... Ellos salieron. Ella vivía en California. Salieron. Y luego se mudó aquí después de que terminaron. Se mudó a la misma zona que él. Él la estaba ayudando. Le pagaba para limpiar la casa. Discutían de vez en cuando. Ella estaba en la casa. Y discutían. Él decía, ¿por qué estás aquí? Ella venía sin avisar. A veces, ella llamaba en momentos inapropiados. Ya fuera que hablara con él al respecto o no. No necesariamente cosas inapropiadas. Pero como... Llamaba pidiendo consejo cuando él no podía darlo en absoluto. Y él le decía que tenía muchos problemas con eso. Sé que me... Desperté algunas mañanas. Y él había venido y me decía, ¿Escuchaste algo esta mañana? Y yo, ¿qué? Él decía algo así. Oh, estábamos discutiendo en la habitación. Completamente después de que terminaron. Pero él decía, ¿Por qué estás aquí? Te mudaste aquí después de todo. Puedo entender si quieres intentar hacer algo aquí. Te ayudaré, pero... ¿Por qué la dejaría entrar a casa? ¿O ella entraría sola sin ayuda de nadie? Realmente no lo sé. Tiene una pequeña abertura para que el perro entre y salga. Así es esta puerta para perros. Sí. Está. La exnovia acosadora. Se colaba en su casa por ahí. Con tantas personas mencionando la extraña relación de Jodie con Travis, rápidamente se convirtió en la sospechosa principal. Sin embargo, la policía no estaba segura de que ella fuera la asesina. No solo fue muy cooperativa con la investigación, sino que estaba de viaje con amigos en Utah el día que Travis fue asesinado y se consideró que era demasiado pequeña para causar el daño que sufrió Travis. A pesar de sus dudas sobre la responsabilidad de Jodie, las entrevistas continuaron señalándola. Habla Clancy. Hola Clancy. Soy el detective Steve Flores del Departamento de Policía de Mesa, Arizona. Recibí un mensaje para llamarte porque podrías tener información relevante. Una de las chicas que conozco. Estaba con Travis, pero él terminó con ella. Pasó por Utah. Se llama Jodie. Y todos trabajamos en el mismo, en el mismo negocio. Somos asociados de Prepaid Legal. Estuvo aquí y tiene una historia extraña. Pensé que querrías hablar con la persona con la que estuvo hablando todo el camino hasta aquí. Su teléfono estuvo apagado unas 20 horas y nadie sabe dónde estuvo. No tiene sentido. Tardó más de 20 horas en llegar aquí. Es extraño. Ahora, ¿cuándo hizo este viaje? El martes. Supuestamente. No llegó hasta el jueves. ¿Ella viajó saliendo el martes? ¿De dónde salía? Supuestamente California, pero no sé. ¿Y por qué motivo estaba haciendo este viaje? No estamos realmente seguras. Cuando llamó a Ryan dijo que estaba pasando por Utah y que solo le llamó para poder pasar a verlo cuando estuviera de paso. Pero le dijo a otras personas que venía aquí para verlo. Él no sabía eso. Pero cuanto más hablo con él, más extraño me parece. Porque, o sea, no sé cuánto tiempo toma el viaje, pero sé que no es un viaje de 20 horas o más. No sé cuánto tiempo le tomó llegar aquí. Se suponía que estaría aquí el miércoles. Y teníamos una capacitación de sistemas a la que asistimos. No se presentó. La gente intentaba contactarla ese día y nadie habló con ella hasta como las 10.30 cuando finalmente llamó. A él. No sé dónde estuvo. Dijo que se perdió. Que tomó una siesta. Que limpió su coche. Que se quedó sin gasolina. Simplemente no encaja todo. Con esta información quedó claro que la coartada de Jody no era tan sólida como parecía. El detective Flores trazó el supuesto viaje de Jody desde Huayreca, California, hasta Salt Lake City, Utah. Asumiendo una parada de 10 horas, el viaje habría durado 29 horas. Luego calculó otro viaje con una parada en la casa de Travis en Mesa, Arizona, que tomaría unas 37 horas. Esto deja un lapso de 10 a 11 horas en el viaje de Jody, que es sospechosamente inexplicable. Jody podría ser capaz de un asesinato tan atroz. Cuando el detective Flores entrevistó a Lisa Andrews, otra exnovia de Travis, él descubrió que Jody era más peligrosa de lo que pensaba. Travis y yo estábamos saliendo en ese momento y, una noche tarde, él estaba en mi casa cuando descubrimos que sus llantas habían sido cortadas. Pensamos que era algo extraño del vecindario. Esa misma noche, escuchamos un golpe en la puerta, pero no relacionamos el incidente con las llantas. Al día siguiente, se repitió la situación. Golpes en la puerta. Travis corrió a ver, pero no encontró a nadie. Sus llantas fueron cortadas nuevamente. Al día siguiente, me llegó un correo electrónico en el que me llamaban y otras cosas horribles. Fue entonces cuando confirmamos que éramos el objetivo. Pasaron varios meses, ya en febrero, cuando me encontraba en su casa y descubrí que mis llantas habían sido cortadas. Aún conservo ese correo como evidencia de lo sucedido. Y, sabes, no lo borré por si acaso. Fue enviado el 8 de diciembre a las 8.52 am y es de John Doe. Eso es lo que dice. ¿Qué dice exactamente? ¿Quieres que te lo lea? Sí, adelante. Esto suena terrible. Dice, eres una vergüenza. Tu Padre Celestial debe estar profundamente avergonzado de ser una dama de compañía con ese hombre insidioso. Si lo dejas quedarse en tu cama una vez más o incluso dormir bajo el mismo techo que él, estarás dando la apariencia de maldad. Estás alejando al Espíritu Santo y estás perdiendo tu tiempo. También estás comprometiendo tu salvación y rompiendo tus convenios bautismales. Cometer actos como ese es uno de los más desagradables a los ojos del Señor. No puedes sentirte lo suficientemente avergonzada de ti misma. Estás sucia y necesitas arrepentirte y volverte limpia ante los ojos de Dios. Piensa en tu futuro esposo y cómo no solo te faltas al respeto a ti misma, sino también a él, así como al Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es eso lo que quieres para ti? Tu futuro, tu salvación, tu posteridad dependen de tus decisiones y acciones. Eres hija de Dios y has sido un ejemplo vergonzoso. Se limpia, no peques más. El Padre Celestial te ama y quiere que elijas correctamente. Eres lo suficientemente fuerte para hacerlo. Tu Padre Celestial te apoya. No ignores las inspiraciones que recibes. Son vitales para tu bienestar espiritual. La diatriba religiosa de Jody puede representar más que solo su uso de la religión para manipular a otros. En su correo a Lisa Andrews, Jody muestra signos de preocupación religiosa, típico de individuos con trastornos de personalidad, trastornos psicóticos o trastorno bipolar. En la preocupación religiosa, la persona puede parecer desconectada de la realidad. El contenido del correo de Jody a Lisa parece indicar enfermedad mental. Es posible que Jody pueda pensar que ha sido elegida para algún propósito divino, de difundir las enseñanzas de Dios. Inmediatamente, el detective Flores se percató de que el correo electrónico era de Jody, lo que le generó un mal presentimiento. Si ella había cortado las llantas de una mujer por salir con Travis, ¿qué sería capaz de hacerle a él? A medida que se procesaban las pruebas en la escena del crimen, las evidencias en su contra se acumulaban, dejando en claro su implicación. El 14 de julio de 2008, un grupo de detectives de Arizona viajó a Ireca, California, con la intención de detener a Jody por el asesinato de Travis. Cuando la policía la encontró empacando en la casa de sus abuelos, la sorprendieron con una maleta lista para partir. Sin embargo, un oficial con esposas y una orden de arresto llegó antes de que pudiera escapar. Los padres de Jody la llevaron a la estación de policía y proporcionaron al detective Flores datos claves sobre su comportamiento. Jody enfrenta problemas mentales. Solía alterarse con frecuencia. Me contactaron varios amigos suyos pidiendo asistencia. Su comportamiento era inestable conmigo, y uno de ellos me llamó de madrugada, urgente. Debes conseguir ayuda para Jody. ¿Qué quieres decir con que se volvía loca contigo? O... Simplemente llamaba sintiéndose feliz en un minuto y al siguiente lloraba, como si fuera totalmente otra persona. Siento que querías ayudarla, pero ella no te dejaba. ¿Algo así? Sí, y nunca me decía por qué lloraba, pero era como si algo se rompiera de repente, y de pronto la encontraba llorando y me llamaba de vuelta. La mamá de Jody describe cambios repentinos de humor comunes en el trastorno bipolar tipo 1. Las personas con este trastorno experimentan episodios maníacos donde pueden sentirse felices acerca de algo, a menudo, emocionados por planes que están haciendo o cosas que desean hacer. Sin embargo, cualquier problema mínimo puede provocar emociones descontroladas como enojo, rabia o llanto. Sus momentos de felicidad son excesivos debido a la alta energía que estos individuos suelen mostrar, llegando al punto de la agitación. ¿Sabes? Era una persona extraña porque, ya sabes, después de que se fue de la casa, se puso un poco rara. ¿Sabes? A veces era muy amigable, llamaba y era muy dulce. Y diez minutos después venía y llamaba furiosa, ya sabes, y solo gritaba a mi esposa. Hizo eso durante el último año y medio. Lo hacía mucho. Jody no me llamaba. No tenemos una buena relación, Jody y yo. Sí, tu esposo me contó un poco sobre la relación. Y me llamaba. En la mañana, toda feliz. Me llamaba una o dos horas después, llorando por algo de lo que no quería hablar. Eso pasaba constantemente. Jody es muy reservada. Jody no. Ella simplemente es como es. El papá de Jody también pudo darle al detective Flores detalles sobre el viaje, para el que Jody estaba empacando al ser arrestada. ¿Sabes si aún trabajaba como bartender o...? Bueno, pues no sé si fuiste tú quien la llamó ayer o antier. No, no fui yo. Alguien la llamó. Y luego, se puso un poco histérica y renunció a su trabajo. Anoche, después de regresar, cuando supongo que estaba de camino, Jody me llamó y me pidió que la recoja a las 7.30 de la mañana para llevarla a un lugar de alquiler y así poder salir de la ciudad. Y pensé. Pensé que sería eterno, ¿sabes? Y cuando la llevé y me dijo, no te preocupes, papá. Solo me ausentaré tres días. Me di cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. ¿No dijo a dónde iba en ese momento? No me dijo nada. ¿Ella alguna vez tuvo acceso a armas de fuego o algo así? Ella acaba de obtener una pistola. ¿Qué tipo de pistola es esa? No sé. Aunque es reciente. Ah, ¿sabes quién? Sí, la consiguió. ¿Mencionó una Glock o algo así? No sé. Solo me dijo que consiguió una pistola. Le pregunté. ¿Para qué la necesitas? Y respondió. Ah, está bien. Hoy podría necesitarla. Le dije. ¿Y a dónde vas? No puedo decirte. Dijo. Solo quiero sentirme segura a dónde vaya. Con una mejor comprensión del comportamiento y la mentalidad de Jody, finalmente, es hora de que el detective Flores la confronte con la verdad. ¿Me recuerdas? Claro que sí. Jody parece usar la estrategia del romántico para mentir, como Ted Bundy. Ella probablemente intenta agradar al detective para sembrar dudas sobre si realmente es culpable. Viajé hasta aquí para hablar contigo porque he estado trabajando en el caso de Travis desde que ocurrió. Y sé exactamente cuándo ocurrió, cuándo lo mataron. Sé muchos detalles. Y recientemente encontramos bastante evidencia. Y hablaré de eso contigo. Pero lo principal que busco son respuestas sobre por qué ocurrieron ciertas cosas. Por qué llegaron tan lejos. Y también obtener tus declaraciones. Está bien. Bueno, empecemos. ¿Qué has estado haciendo desde la muerte de Travis? ¿Qué has estado haciendo? He estado en una especie de trance, al menos al principio. ¿Como todos? Sí. Sé que muchas personas han estado publicando cosas muy bonitas en Facebook, ya sabes, y recuerdos. Y en un momento pensé, bueno, tal vez debería hacer eso. Así que publiqué esto y solo conté todos mis recuerdos. Y me di cuenta al verlo de nuevo, que sonaba un poco como que sonaba inmaduro. Es más como una carta a mi querido Travis. Entonces lo quité. Sí. Algunas cosas eran detalladas, más personales. No demasiado personales. Nada inapropiado. Solo. Solo. Me sentí rara. Creo que porque soy fotógrafa. Tiendo a comunicarme más a través de imágenes. Entonces publiqué muchas fotos que tenía de él. Y hay muchas más a las que no puedo acceder ahora. Sorprendentemente, Jody es la primera en levantar sospechas sobre sí misma. No me di cuenta hasta que realmente hablé con Ryan Burns. Le contó al tipo que está en Utah. Y hemos estado hablando mucho. Y tratamos de no hablar de eso porque es como, uj. Y además, Travis es mi exnovio. Pero al mismo tiempo, es mi amigo. Así que, mientras estoy de luto por mi amigo, ¿cómo hablas con tú? Nueva posible. Potencial. Tal vez persona con la que podrías empezar a salir sobre tu amigo, aunque haya sido tu exnovio. Así que, es un área gris. Trato de no hablar mucho de él. Pero surge mucho. Jody habla muy rápido, lo que puede ser normal para ella, pero podría ser señal de ansiedad. Además, se arregla el cabello y se toca la nariz varias veces. Esto específicamente podría indicar que Jody quiere impresionar al detective. Y fue a través de él que supe que dijo, ya sabes, si vienes a Utah, las cosas son realmente raras porque todos piensan que podrías haber tenido algo que ver. Estoy hablando con muchas personas y todos te señalan con el dedo. Lo sé. Todos dicen, no entiendo qué le pasó a Travis, no sé quién lo mató, pero necesitas mirar a Jody. A veces las respuestas más simples son las correctas. Por eso empecé a observarte más de cerca. En el último mes, más o menos, me he metido en la vida de Travis. He hablado con todos sus amigos y familia. Ahora entiendo muy bien quién es él. También comprendo tu relación con él. Y era esa chica rubia con los ojos locos. Y en mi mente yo pensaba como Jody lo mató. Pero bromeábamos con él como, te vas a cortar en pedacitos. Y él solo se reía. Aunque Jody está siguiendo el juego con el detective Flores, está claro que ella no se da cuenta de cuánto sabe él sobre su relación con Travis. Sé que la relación que tenían era de conveniencia a veces. Obviamente, ya no eran novios, pero aún tenían relaciones. Lo cual... ¿Su familia sabe de eso? Solo por curiosidad. No, su familia no sabe nada. Solo me interesa proteger su memoria. También como es recordado. Bueno, estoy seguro de que si Travis pudiera hablar ahora, no le importaría lo que la gente pensara de él. Porque ellos sabían quién era. Una relación aquí o allá. Porque ser miembro de la iglesia no importa realmente. En el gran esquema de las cosas, eso podría ser correcto. Jody se frota la cara y hace gestos, aparentemente frunciendo los labios. Señales de que, a pesar de su voz tranquila, está estresada. Como mencionó el detective Flores, los mormones prohíben la intimidad prematrimonial, lo que indica que Travis y Jody estaban desobedeciendo las reglas al acostarse juntos. Sin embargo, como también señaló el detective Flores, a Jody parece importarle más que se sepa que ella y Travis dormían juntos que la posibilidad de estar implicada en la muerte de Travis. Sí, como parte de la línea de tiempo, terminamos, bueno, fue algo mutuo, pero yo, en cierto modo, fui quien terminó con él. Y fue difícil porque realmente lo amaba. Pero me di cuenta de que sin confianza no puedes tener nada. Y yo lo había traicionado. ¿Fue esa la razón principal de su ruptura, la confianza? La confianza. No es que la relación fuera insana por la actividad de intimidad, sino que no podían confiar mutuamente. Creo que con Travis. Había una parte de mí que se sentía culpable porque algo dentro pensaba que era agradable para la gratificación instantánea. Pero estás destruyendo lo que podrías tener. Con Travis. Aunque Jody podría haber dicho que se sentía culpable, no parecía importarle a quién lastimaba con su intimidad constante con Travis. Quiero decir, al principio no sabía sobre él y Lisa. Durante ese tiempo que él veía a Lisa, ¿tú también lo veías? Sí, y no sabía que él la estaba viendo. Jody puede decir que no sabía de la relación de Travis y Lisa, pero las llantas ponchadas de Lisa y los correos amenazantes sugerían lo contrario. Y obviamente, ustedes mantuvieron esta relación oculta de todos los demás, porque nadie realmente sabía sobre ella. Hubo algunas personas con las que hablé y dijeron que sí. Continuaron teniendo una relación incluso después de que terminaron. Y hay otros que dicen que te volviste obsesiva con él, al punto de que entrabas a su casa cuando él no estaba o cuando no estabas invitada. Y él le decía a la gente, ¿Sabes? Ella simplemente apareció. Y no quiero decirle que se vaya. Pero, ¿sabes? No quiero que esté aquí. Sí, efectivamente. Hubo una situación así algunas veces. Al principio, acordamos una regla que consistía en no aparecer sin previo aviso. A medida que más personas se enteraban, la presión aumentaba para ambos. Optamos por mantenerlo en secreto, aunque no siempre lo conseguíamos. Era cierto. No habían logrado ocultar su relación. Amanda McBrien, novia de Zach, compañero de cuarto de Travis, estaba en casa cuando Mimi llamó al 911. Aunque solo era conocida, se había topado con Jodie mientras estaba con su novio en la residencia. Conozco a su exnovia o quien solía limpiar la casa. Esa es Jodie. La vi un par de veces cuando estaba allí. Quiero decir, brevemente. Estaba guardando platos o algo así. ¿Trabajaba como ama de llaves? Sí, bueno, eso es lo que escuché. Que hacía algo de limpieza en la casa, pero no sé cuál era el arreglo. ¿Vivía ahí cuando la conociste? No. Ella estaba ahí como siempre, pero sé que tuvieron un desacuerdo. Solo tenían como mucho drama. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Lo escuché? Lo sé. ¿Pero qué exactamente? Como que iban y venían. Solo sé que había algo de tensión entre ellos, supongo. Ya sabes, él quería seguir adelante y vivir su vida. Y ella siempre estaba rondando. Y él trató de decirle que no podía seguir espantando a los demás. Pero él seguía diciendo, Jodie, quiero salir con otras personas. Y supongo que incluso estaba saliendo con alguien más. La chica terminó porque no le gustaba que Jodie siempre estuviera ahí. Jodie puede parcialmente explicar su comportamiento extraño hacia Travis. Pero el detective Flores nota algo sospechoso en ella. Me has dado un buen resumen de tu relación y cómo se veían el uno al otro y todo eso. Y estaba bastante, bastante cerca de acertar con mí. Con mi teoría sobre cómo ustedes, ya sabes, por qué seguían viéndose y lo que estaba pasando en ese tiempo. Creo que hay algunas otras cosas que no me estás diciendo. Creo que los celos probablemente continuaron incluso después de que te mudaste. Bueno, la primera semana de junio hiciste un viaje a Salt Lake City. Sí. Te fuiste, creo que fue, como un lunes. Bueno, fui el lunes 2 de junio, creo que por la mañana. Hiciste un viaje y en lugar de ir a Utah, decidiste ir directamente al área de Los Ángeles. Primero fui a Santa Cruz. ¿Santa Cruz? Y luego me quedé la noche en Monterrey y al día siguiente manejé hasta Pasadena, esperando a que Laura me llamara. Y por un tiempo estuve perdida y no tengo problema en dormir en el coche. Así que dormí un rato. Miré el mapa y estoy bastante segura de a dónde fui. Fui. ¿Puedo hacerte un mapa? Jody intenta describir la supuesta ruta que tomó, pero el detective Flores no se deja engañar. Entonces, hiciste este viaje y saliste el lunes 2 y llegaste a Utah el jueves. Eso es el 5. Hay unas 48 horas ahí. Tengo un problema con este viaje. He repasado este viaje una y otra vez en mi mente y en papel. Aún faltan unas 20 horas. Incluso si te detuviste a dormir. ¿Te conté que me quedé varada? Sí, lo mencionaste. Si dormiste 10 horas, yo solo dormí aquí y allá. Aún quedarían unas 18 horas. Para otra cosa, ¿de acuerdo? La gente se enfoca en este viaje que hiciste. Dicen que ella se fue. Hasta el jueves. El miércoles es cuando... ¿Travis murió? No me acerqué a su casa, ¿no está? Revisé tus registros de llamadas. Tu celular estuvo apagado. Entre aquí y aquí. ¿De acuerdo? Pero el último lugar donde se registró fue aquí. El siguiente lugar donde se encendió fue aquí. ¿Qué me muestra eso? Bueno, comencé. Oh, no, no, no. ¿Tienes suficiente tiempo para hacer eso? Sí. ¿Creo que viniste a visitar a Travis? Sí. Realmente lo creo. ¿Tuviste la oportunidad? Sí. Estabas viajando sola. No hay otros testigos. Tu teléfono simplemente se apagó de aquí a aquí. Bueno, no lo apagué físicamente, pero se murió. ¿Y luego? Mágicamente. ¿Encontraste tu cargador? Estaba. Debajo del asiento del lado del pasajero, al notarlo. ¿Cuándo te perdiste? ¿No pudiste haberte detenido y buscarlo? Bueno, finalmente lo busqué al vararme. No me habría detenido al estar perdida. Jody sigue negando haber estado cerca de la casa de Travis en su viaje, sin saber que el detective Flores está a punto de desmentir su historia. Durante la entrevista, Jody ha mostrado relativamente una afectividad plana. No han habido cambios ni entonación. La pregunta es, ¿es su forma habitual de hablar o un acto para el oficial? ¿Fuiste a casa de Travis el miércoles? Absolutamente no. No, no estuve cerca de Mesa. No estuve cerca de Phoenix. Aquí, los ilustradores de Jody están desincronizados. Los puntos de énfasis no coinciden. Es un signo de desajuste entre el cerebro y el cuerpo, lo que podría significar que dice una cosa, pero piensa otra. No estaba ni cerca de él. ¿Y si te muestro pruebas de que estuviste allí? ¿Cambiaría tu opinión? No estuve allí. ¿Puedes ser honesta, Jody? No fui a la casa de Travis. Estuviste en la casa de Travis. Tuvieron un encuentro íntimo. Hay fotos. Sé que sabes que las tengo, porque yo las tengo. Te las mostraré. Así que lo que te pido es que seas honesta conmigo. Sé que estuviste allí. ¿Estás seguro de que esas fotos no son de otra vez? Positivo. Totalmente positivo. La última vez que tuve contacto íntimo con Travis fue en abril. ¿Recuerdas que te hablé de la cámara? Ajá. Esa cámara se dañó. Alguien la puso en la lavadora. La lavó con algo de ropa de Travis. Pero la tarjeta está intacta. ¿Recuerdas que te dije que estaba destruida? No quería decirte la verdad. Porque quería asegurarme de que esas fotos fueran precisas. Y podemos recuperar fotos borradas. No me importa si las borraste. Hace seis meses. Podemos recuperar cada foto que haya estado ahí. Obtener las marcas de tiempo. La mayoría tienen marcas de tiempo. Y podemos verificarlas. Jody parece congelarse aquí y casi deja de moverse por completo. Una razón por la que aprender sobre la cámara la dejó inquieta es que puede que no haya considerado esta evidencia en su historia. Ahora tiene que averiguar qué hay en la cámara y cómo integrarlo en su historia, lo que le causa una alta carga cognitiva en este momento. Tengo fotos tuyas en la habitación de Travis con él. Fotos de él. Y es obvio que están teniendo relaciones. Tomándose fotos mutuamente. Y están fechadas y con marca de tiempo el día que él falleció. ¿Estás seguro de que soy yo? ¿Por qué no estaba ahí? Es una pregunta extraña porque ella no necesitaría preguntar si él está seguro de que es ella. Si estuviera segura de que no estaba ahí. Si supiera que no estaba ahí, entonces lo negaría rotundamente. En cambio, anda con rodeos tratando de obtener más información. Necesita hacer esto para incorporar cualquier información adicional en su historia. Esto es un ejemplo del ciclo del mentiroso, ya que ahora necesita ajustar su mentira para que encaje con la evidencia. Jody también revela su ansiedad al cambiar su punto de anclaje. Eres tú. Y sabes que eres tú. Conozco todos los detalles de este caso. Lo único que no sé es por qué. ¿Por qué elegiste ir a ver a Travis ese día? ¿Y por qué actuaste así? Esto es parte de la técnica de Reed. Él está desestimando su negación para que no se aferre a sus mentiras. También deja claro que ya sabe que ella lo hizo con el fin de evitar que intente agregar nueva información a su historia, como lo ha estado haciendo hasta ahora. Sé que le tomaste fotos en la ducha antes de que muriera. No creo que él permitiría eso. Y la cámara en realidad tomó un par de fotos por accidente durante el tiempo que lo estaban matando. ¿De verdad? Sí, Jody. En serio. Tú estabas ahí. Deja de jugar. Mientras Jody intenta negar las fotos, Flores sigue acumulando pruebas en su contra. ¿Puedo ver fotos? Tenemos tu líquido rojo, tu cabello con líquido rojo y tu huella de la palma izquierda en la escena. En líquido rojo. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, puedo explicar el líquido rojo en el cabello. Desconozco mi huella izquierda. ¿Cómo explicar el líquido rojo en eso? Bueno, porque solía bañar a Napoleón. Todo el tiempo. Y un... No has estado ahí desde abril. Ha mandado limpiar la casa varias veces desde entonces. Este cabello no era solo un cabello. De la regadera o algo así. Estaba pegado. Con líquido rojo. Obviamente tenía líquido rojo. Donde terminó. No hay manera. No hay más cabello. ¿Puedes tomar una muestra de pelo? Tenemos ADN que coincide con ese cabello. Perfecto, lo sé, pero... Además, el folículo presente indica que no llevaba mucho tiempo ahí. Tenemos muchas pruebas en la casa que apuntan hacia ella como la persona que cometió el asesinato. Lo único que no tengo es el por qué. ¿Por qué lo hizo? Las pruebas son realmente condenatorias en este punto. Tenemos tanto. Nunca antes había tanta evidencia. Una revisión de registros muestra que... Tú acabas de reportar un arma robada. Una punto veinticinco automática. Es del mismo calibre que el arma usada para matarlo. ¿Se usó una punto veinticinco automática para matar a Travis? Jody está hablando más fuerte y con más fuerza aquí, como si estuviera sorprendida por esta información. Cuando el volumen de alguien aumenta o su discurso se vuelve más enérgico, suele ser por sorpresa o enojo. Los cambios disminuyen rápido si son fingidos, como lo ha hecho Jody. Sí, con múltiples heridas de arma blanca. Jody, si quieres, puedo mostrarte algunas fotos de él. ¿Quieres verlas? Parte de mí quiere y parte de mí no. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres recordar? No. Jody. Hay una curiosidad morbosa. Quería saber cómo murió. Con Jody admitiendo que quiere ver las fotos, Flores se las lleva. Estas son solo unas pocas fotos y debo tener cuidado de no mostrarte algunas porque son muy malas. Esta es claramente la casa de Travis, ¿cierto? Algunas son muy malas. Sí. A veces no es recomendable mostrarle a un sospechoso fotos u otras pruebas, ya que podrían revelar detalles que solo el asesino conocería. No obstante, los investigadores podrían optar por hacerlo si tienen suficientes pruebas que vinculen al sospechoso con el crimen. Si Travis estuviera aquí hoy, te diría que no fui yo. No. Mi trabajo es hablar por Travis ahora. Travis me dice que Jody hizo esto. ¿Has disparado la 25 automática? ¿La has tocado antes? ¿La que fue robada? Nunca la he visto. ¿Qué tal te pareció? ¿No recuerdas? ¿Está desnudo? Sí. Es probable que el detective Flores haya decidido mostrarle a Jody esta foto inquietante de Travis, porque fue tomada momentos antes de ser brutalmente atacado y asesinado. Su reacción, o la falta de ella, es perturbadora. Esto es... Travis nunca aceptaría eso. Poco después de que tú y él tuvieran relaciones en su cama. ¿Eso no pudo haber sido tan pronto? Cerca de una hora. La última vez que tuve relaciones con Travis en su cama fue en abril. ¿Eres tú? Quería cubrirte porque... Oh. Eres tú. Toda tú. ¿Eso se parece a mí? Esa eres tú. Ahí mismo, el lunar que tienes en la cara. Puedes ver el resto si quieres. Hay unos cuantos de esos. Hay unos cuantos más. Este... No sé si debería mostrártelo, pero... Nada malo. Demasiado malo. Pero es solo una... De las fotos que se tomaron por accidente. Y esto es solo una pequeña parte. Es tu pie, Jody. Estos son tus pantalones. Ahora está descolorido porque... Con la mejora y el color cambia un poco. Este es su baño. Ese no es mi pie. ¿Son tuyos? Es de un color diferente, como mencioné. Lo mejoramos y cambió. El cierre. Tengo ambos pantalones en casa. Si estos son los mismos, no tengo cierre ahí, sin embargo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Ese lugar? ¿Ves las manchas aquí? Se ven de un color diferente por el químico que usamos. Eso líquido rojo. Es una mezcla de la tuya y la de él. Y esa es tu huella en la palma izquierda. ¿Estás implicada en la muerte de Travis? No, no creo haber tenido algo que ver directamente, pero me siento algo responsable por ello. A pesar de estas pruebas realmente innegables, Jody sigue afirmando que no tuvo nada que ver con el asesinato. Parece que hace un gesto de sí con la cabeza hacia abajo, mientras tropieza con sus palabras, y se da un autofrotamiento de piernas en medio de lo que dice. No creo haber tenido algo que ver directamente, pero me siento algo responsable por ello. Aún el mentiroso hábil lucha con sus gestos no verbales y una mentira directa la primera vez. Emplea declaraciones calificativas para evitar decir directamente, no lo maté, al ser cuestionado. Al final, Flores se ve forzado a ser directo con Jody, y su respuesta es sorprendente. Entonces, ¿qué puedes decirme sobre su muerte? Tú sabes mucho más sobre eso que yo. Cuando digo que me siento responsable, es porque yo no tenía planeado ir allá en absoluto, y él realmente quería que fuera. Y le dije que no, y habría ido si no fuera por Ryan. Y no hay nada realmente entre Ryan y yo. De hecho, él ha sido muy reacio a avanzar en algo porque no está seguro sobre mí. Él dijo que mucha gente está hablando. Te lo digo ahora mismo. Realmente deseo que esto se resuelva para que podamos dejarlo atrás. Tal vez eso sea algo bueno porque él no es un miembro activo de la iglesia de todos modos. Pero, la razón por la que me siento, es porque si hubiera sido por Ryan, me habría rendido. Y habría desechado todos mis planes y pasado todos mis días allí. Pero no lo hice, y me mantuve firme. Y él se enojó y se puso triste y me hizo sentir culpable. No se enojó mucho, solo me hizo sentir culpable. Y finalmente dijo, lo que sea, está bien. Y colgamos. Siento que si hubiera ido allí, podría haber hecho algo. La respuesta confusa de Jody no hace mucho sentido. Y parece que el detective Flores está empezando a dudar sobre su veracidad y honestidad en esta situación. Cuando te pregunté, siempre hice esta pregunta. En realidad son dos. La primera es, ¿mataste a Travis? Y como que dudaste un poco. Dijiste, yo no tuve nada que ver con eso. Luego te hice una pregunta similar. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Travis? Volviste a dudar. Eso es porque siento que si hubiera ido a Arizona como él pidió. La mayoría diría, no. ¿Mataste a Travis? No. Pues no lo hice y no tuve nada que ver con eso. Ahora, ¿me siento responsable? He estado cargando con la culpa desde que me enteré. El cambio de punto de anclaje de Jody, junto con Asentir con la cabeza, sugiere que está siendo engañosa al describir las acciones. ¿Por qué te sientes responsable? Si te sientes así, es porque sabes algo más. Tus acciones causaron su muerte. Porque él siempre me ha culpado. Jody empieza a tantear el terreno y a pintarse como una víctima. Como verás, volverá a este ángulo más adelante. ¿Sientes que alguien más lo hizo? ¿Sientes que alguien más lo mató? Pues, sí. ¿Por qué razón? No sé, no sé eso. ¿Cómo te sientes culpable si no sabes por qué? Por eso me siento culpable. Una de las últimas veces que hablamos, él me hacía sentir culpable por no ir a verlo. Y una parte de mi corazón todavía quería ir a verlo. Y otra parte solo quiere seguir adelante y perseguir esta nueva oportunidad que estaba en Utah. Y hay un toque de culpa, ya sabes, cuando me mandaba mensajes y decía, oye, ¿quieres venir y besarnos o quieres hacer esto o aquello? No respondí. Una noche y me mantuve firme y no respondí. Y luego él llamó y llamó y llamó. Y luego al día siguiente me dijo, no te importo, no me amas. No te importo. La explicación de Jodie sobre Travis es intrigante, pero es difícil saber si es verdadera o si solo está tratando de presentarse como víctima de su manipulación. En todo caso, el detective Flores está ansioso por encontrar una explicación lógica para el comportamiento de Jodie. Flores está más que familiarizado con las tendencias periodísticas. de Jodie, ya que varios de sus diarios fueron incautados durante un registro de su habitación. En los diarios, Jodie detallaba menticulosamente su vida, sus relaciones y sus pensamientos más íntimos. Sin embargo, era sospechoso que no hubiera ninguna anotación relacionada con su supuestamente catastrófico viaje por carretera o el tiempo que pasó con sus amigos en Utah. Para alguien a quien le encanta escribir sobre su vida, estas parecen extrañas exclusiones. Sin embargo, sí escribió sobre la muerte de Travis y los días siguientes. Travis está muerto. ¿Qué pasó? ¿Travis? ¿Qué es esto? Dos días después de su muerte, Jodie escribió. Así que he estado entumecida, pero anoche fue muy difícil. Me derrumbé al ir a la cama. Eran las 2.30 am. Quería tanto llamar a Travis, pero saber que no contestaría era demasiado para soportar. Y saber que no me llamaría pronto me estaba matando. Me derrumbé al meterme en la cama y lloré y lloré y lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, Jodie hizo una entrada más corta y extraña. Solo siento que no me ha llamado en mucho tiempo. Lo escucho cantar. Lo escucho reír. Al rendirse con Jodie, el detective Flores sale de la habitación y se prepara para llevarla a la cárcel. Sin testigos, Jodie empieza a deshacerse de su máscara. No, no, no. Este comportamiento extraño en la sala de interrogatorios parece ser una señal de su falta de control de impulsos. La mayoría reconocería que hacer una parada de manos no es apropiado aquí, pero ella parece estar muy impulsada. Sentarse en silencio sería demasiado estresante. Ya no hay nadie para darle atención y necesita ocupar su tiempo. Alguien con narcisismo patológico ansía atención. Es una necesidad para ella. Entonces, sin la atención actual, tal vez también esté buscando llamar la atención. Solo Jodie sabe realmente y probablemente no diría la verdad sobre lo que la motiva. Aunque su risa no es psicótica, es muy extraña. Parece que hizo una pausa, miró hacia arriba como si reflexionara y luego se rió. Esto es inquietante por la razón de su presencia en la habitación. Además, al cantar para sí misma con un tono de princesa de Disney, aumenta la inquietud de toda la escena. El diagnóstico oficial de Jodie es Trastorno Límite de la Personalidad, conocido como TLP, caracterizado por emociones intensas e inestables, dificultades en relaciones estables, identidad frágil y comportamientos impulsivos. Las personas con TLP a menudo experimentan cambios extremos de ánimo, pasando de ira o tristeza intensa a momentos de bienestar relativo, mostrando miedo al abandono y acciones impulsivas como autolesiones, gastos imprudentes o abuso de sustancias. Las personas con TLP pueden tener una percepción distorsionada de sí mismas, a menudo viéndose como defectuosas o vacías. Construir y mantener relaciones saludables puede ser un desafío para ellas debido a sus emociones intensas y miedos al rechazo. Sin embargo, hay mucho debate sobre este diagnóstico para Jodie, ya que algunos profesionales no creen que encaje con sus acciones en general y fue solo un intento de explicar su comportamiento de otra manera inexplicable. Después de pasar la noche en la cárcel, Jodie aparentemente cambia de opinión y pide hablar nuevamente con el detective Flores. Aunque el detective podría haber tenido la esperanza de que Jodie finalmente le iba a decir la verdad, nada podría haberlo preparado para todo lo que ella iba a revelar. ¿Y Travis sabía que ibas a venir? ¿Él sabía? ¿Vi que moviste la cabeza en señal de negación? ¿Esto es difícil? Está bien. ¿Sabía que ibas? ¿Hablaron por teléfono? ¿Hablaron cuando iban en camino a Phoenix? Sí. ¿Fuiste a casa de Travis el miércoles? Absolutamente no. Yo no estuve cerca de Mesa. Ni siquiera estuve cerca a él. Entonces él sabía que venías y te estaba esperando. Ahora, obviamente, ustedes tuvieron un pequeño encuentro y ¿es cuando tomaron esas fotos? ¿Recuerdas a qué hora llegaste? Tres. A.M. Seguí oscuro. ¿El miércoles en la mañana? No. Eso tiene sentido. Por primera vez desde que comenzaron sus entrevistas, parece que el detective Flores podría estar avanzando con Jodie. Incluso parece que accidentalmente acaba de admitir que estaba tomando las fotos antes de que Travis muriera. ¿Entonces pasaron todo el día juntos? ¿Al día siguiente fueron a algún lugar? ¿Se quedaron en la casa? Dormí, hija. Bueno, después de un largo viaje. Yo también duermo. ¿Las fotos que te mostré de ti acostado en la cama y eso, fueron tomadas ese día? Sí, hicimos un video. Lo borramos. ¿Qué pasó después? ¿Qué salió mal? Las últimas fotos de él fueron tomadas a las 5.20, 5.30. Y dijiste que no le gusta. No le gusta que le tomes fotos ni nada de eso. Era muy reservado con la ducha, como nosotros. ¿Es por eso que le tomabas fotos en la ducha? No, no. ¿Tratando de vengarte de él? No. Me sorprende que te haya permitido tomarle fotos en la ducha. Las primeras parecían que no estaba muy cómodo. Pero, obviamente, lo que le estabas diciendo lo hizo sentir un poco más cómodo. Quiero decir, lo recuerdo muy claro. ¿Lo recuerdas? ¿Qué falló? Aunque Jodie podría estar empezando a abrirse lentamente, ella todavía se resiste a decirle toda la verdad al detective Flores. Algo o alguien la está deteniendo. Había varias fotos de él. La última es de él sentado en la regadera. Creo que fue entonces cuando sucedió. Estaba sentado mirándote hacia arriba. ¿Qué hiciste? Después de un largo silencio, Jodie finalmente revela algo importante. Jodie, por favor. No puedo. ¿Por qué no? ¿Estás protegiendo a alguien más? ¿Por qué otro lo haría? No lo sé. ¿Alguien te atrapó ahí? ¿Alguien que no esperaba que estuvieras ahí? ¿Habrían visto mi coche? ¿Entonces quién estaba? No sé. Sus nombres. ¿Puedo decirte todo lo que sé o lo que recuerdo? Está bien. ¿Qué recuerdas? Desde el momento en que tomabas las fotos hasta que te fuiste. ¿Qué pasó? Jodie parece usar su cabello para cubrir su rostro aquí, tratando de evitar revelar algo con esta nueva historia. No sé quiénes eran, pero ellos saben dónde vivo. O saben dónde están mis padres. No sé si saben dónde están mis abuelos. Tienen mi dirección. Y saben dónde está mi familia. ¿Intentas decir que lo haces para proteger a tu familia? ¿Por qué alguien les haría esto a ustedes dos? No creo que realmente quisieran lastimarme. ¿Estás diciendo que alguien te siguió desde aquí hasta Arizona? No, no lo creo. Creo que fui un elemento sorpresa para ellos. ¿Fuiste un elemento sorpresa? ¿Entonces no esperaban nada? Estás adivinando. No lo creo. ¿Estaban siguiendo a Travis? ¿Por qué? Me lo dices, pero no me das razón alguna. No discutieron mucho. Solo pelearon. ¿Sobre qué? Sobre si debían matarme o no. ¿Por qué razón? Porque soy testigo. ¿Testigo de qué? De... De Travis. ¿Del asesinato de Travis? Sí, pero en realidad no fui testigo. No vi mucho porque... Necesitas hacer esto creíble porque no me está convenciendo en este momento. Jodie revelando que dos hombres entraron y mataron a Travis podría ser un gran avance en el caso, si es verdad. Aunque el detective Flores ha dejado claro que no cree en esta historia, eso no detendrá a Jodie de finalmente revelar su versión de la historia, empezando con ella tomándole fotos de Travis en la ducha. Le pregunté si podía tomarle fotos en la ducha y él dijo, no. Yo le dije, tengo una idea. Tengo un par de ideas. Y él me dijo, ¿qué quieres decir? Y yo le dije, tengo esta idea. Vi algo en un anuncio de Calvin Klein una vez. Se veía muy bien. Y así fue. Tienes razón. No estaba muy cómodo al principio. Elba está ahí parado y dice, me siento gay. La que me mostraste ayer, te he estado mirando directamente. Creo que es una gran foto. Él la odia. No sé qué es lo que odia de eso. Creo que es una muy buena foto de él. Con engaño, a menudo las personas deben contar sus historias desde el principio, para incluir todo en el orden que ellos quieren. Responder preguntas no les permite mentir correctamente. Aquí, ella tiene que controlar la narración para contar la historia a su manera. ¿Qué pasó cuando se tomó la última foto? Estaba arrodillado en la regadera. No recuerdo si esta es su regadera y el lavabo está aquí. Yo estaba como justo aquí tomando fotos. Y realmente no recuerdo qué pasó después de eso. Exactamente. Creo que le dispararon. ¿Dónde estabas? Si esta es su regadera, sentada aquí. Yo estaba como, si esta es su regadera sentada aquí. Yo estaba como justo aquí de rodillas en su bañera. Está aquí. Y lo estaba tomando aquí. Solo revisaba fotos cuando escuché un fuerte timbre. Realmente no sé qué pasó después de eso. Solo que Travis gritaba. Creo que perdí el conocimiento brevemente, no mucho tiempo. Jody dice, realmente no sé qué pasó después de eso. Y realmente no recuerdo. En rápida sucesión. Estas son declaraciones de memoria selectiva que le permiten responder y ajustar su historia más tarde. Estas son enormes señales de alerta, como también lo es su postura actual. Ella está completamente cerrada, con los pies incómodamente levantados en la silla. Inmediatamente, el detective Flores cuestiona la historia. Comenzando con el hecho de que Travis fue disparado post-mortem. Entonces no hay manera de que su primera lesión fuera como afirma Jody. A pesar de todo, Flores la deja seguir cavando su propio hoyo. ¿Qué viste? Recuerdo poner mi mano en su espalda, porque él estaba en sus rodillas. Estaba como en sus rodillas así, haciendo algo así o algo como, no sé. Y yo estaba como, yo estaba como, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Él dijo, ve a buscar ayuda, ve a buscar ayuda. Y yo dije, está bien. Y me doy la vuelta, hay dos personas ahí. Uno es un hombre y una es una mujer. ¿Qué dijo ella? ¿Qué palabras escuchaste? ¿Quién es esa? Pensé que estaba solo. O algo así. Y él dijo, cállate, solo termínalo. Bueno, en cuanto dijo, ve a buscar ayuda. Me di la vuelta y ellos estaban ahí. ¿Y dónde estaban? Ellos estaban en el baño. La chica estaba en el pasillo y el chico más hacia el dormitorio, pero aún en el baño. Él también empezó a entrar al baño y yo. ¿Qué hiciste? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Jodie? ¿Qué viste? Me sentía cobardada como una verdadera cobarde. Corrí. Y él me detuvo cuando... ¿Él te detuvo? Y Travis. Él todavía estaba como consciente y aún vivo y... ¿Y solo lo dejaste ahí? No. Corrí al clóset porque hay dos puertas y ellos ya estaban como en el pasillo. Y él me detuvo y... no me tocó. Solo me apuntó con la pistola en la cabeza y me dijo, tú no vas a ninguna parte. Y le dijo a la otra chica que lo terminara. No vi. Me dijo que me quedara ahí y no me moviera. ¿Y dónde fue eso? ¿En el clóset? No, fue... Yo estaba así. Él venía caminando por aquí y ella ya estaba aquí. Y luego me detuvo y dijo, no te muevas. Salió de la habitación por un minuto. Y no tenía mi teléfono porque no estaba cargado. Y el teléfono de Travis estaba abajo y no sabía. Sus compañeros de cuarto no creí que estuvieran en casa. Así que intentaba pensar si podía llamar al 911 o salir de la casa. No hay salida excepto por abajo. Ella estaba sobre él. Me lancé y la empujé. Travis tenía una hemorragia. ¿Qué le estaba haciendo ella? ¿Le han disparado en este momento, verdad? Sí, pero él seguía vivo. Esta parte de su historia es interesante porque es casi como que ella intentara ser la heroína, aunque se notan señales de su incertidumbre al contar esta versión, como su habla vacilante y los errores al referirse a hombres en lugar de hombre y mujer. Porque él estaba de rodillas. Intentaba pensar si podía llamar al 911 o salir de la casa. Está claro que esta historia no está tan bien pensada como algunas de sus versiones posteriores. ¿Qué pasó? Pues realmente no la desanimó. ¿Llevaba algún arma entonces? Eh, sí. ¿Cómo era? Oye, ella. Pensé que era la que tenía la pistola, pero tal vez él la tenía. Así que quizás ella la tenía. Había dos, o solo una. No estoy seguro. Pero ella fue la que le disparó, ¿verdad? Yo pensaría que sí, porque... O sea, yo sí. No sé, me dieron un golpe por aquí en algún lugar. Aunque las preguntas del detective Flores parecían desconcertarla, Jodie sigue tropezando con su historia. Entonces, ¿qué pasó después de que la empujaras? Agarré a Travis y él no estaba, como de pie, estaba empezando a debilitarse más y más. Y este tipo regresó y ella dijo que... Que ellos... Ellos también necesitaban hacerme a mí, porque yo estaba ahí. Y él dijo, no, no estamos aquí por eso. ¿Cómo iba a atraparte? ¿Tenía un arma? Tenía un cuchillo. Dijiste que antes tenías pistola. Sé que él tenía una pistola. No sé si ella también tenía una. ¿Por qué ellos, ellos no te mataron? Dijo, no estamos aquí para eso. Era obvio que estaban allí por él. No dijeron por qué. ¿Viste que lo lastimaran más? Además del disparo. Ella tenía un cuchillo. Yo no. No lo sé. Es difícil imaginar que Jodie no se hubiera dado cuenta de que Travis fue apuñalado 27 veces. Cuando ella me apresuró después o regresó. Yo la apresuré, pero ella como que me respondió. ¿Por qué no lo hizo? Travis y yo estábamos más o menos aquí, tal vez. No sé, a la mitad. No sé. Y hubo un poco de lucha. Con ella. Y yo. Yo estaba tan asustada. No soy una persona que pelea. Al decir que no es una persona que pelea, Jodie está tratando de parecer dócil. Antes, intentaba ser un héroe o salvador, pero ahora está creando una imagen de sí misma en la que no podría haber sido el asesino. Así que no estaba segura. Solo sabía que debía sujetarle las manos, porque tenía un cuchillo. Fue una hazaña para Jodie salir sin ninguna lesión de una pelea con cuchillos. Así que parece extraño que le diera al detective Flores pocos detalles sobre el incidente. Él agarró mi cartera y estaba revisándola. Solo tomó el dinero. Lo puso en su bolsillo. Sacó mi registro de mi cartera y dijo, debe ser esa mujer de California. Estaba haciendo esto con mi registro. Y dijo, si alguna vez, alguna vez, dides algo sobre esto. Dijo que le harán a mi familia lo mismo. Y a mí. Y en ese momento no me importaba tanto. Dijo, tienes que irte. Y no llames a nadie. Y no digas nada. Y no actúes como si hubiera pasado algo. Él dijo, te estoy dando una oportunidad. Y ella dijo, ella nos va a delatar. Va a decir algo. Y él dijo, cállate. Una vez más, Jodie se presenta como la heroína al afirmar que en ese momento no le importaba tanto ella misma. Con su relato completado de forma ociosa, es hora de que el detective Flores lo profundice. ¿Te lastimaste? ¿Dijiste que peleabas con ella? Sí. ¿Qué te pasó? Me cortó. ¿Dónde? Mi mano. Déjame ver. ¿Dónde puedes mostrarme? No puedes verlo. Convenientemente estaba en el pliegue. Está algo morado. ¿Te cortó ahí? ¿Sólo uno pequeño? ¿O fue muy profundo? No sé qué tan profundo fue, pero me dolió el dedo un rato. Y ese corte que me estás mostrando ahí, es bastante obvio cómo sucedió. Los he visto antes. Eso pasa cuando un cuchillo se resbala de la mano de alguien por el líquido rojo. Es resbaloso. Y corta. Eso es lo que es. He hecho esto por mucho tiempo. Y esta es la historia más descabellada que he escuchado. Y no te va a ayudar. ¿Así es como quieres dejar esto? Solo quiero proteger a mi familia. Tu familia no saldrá lastimada. Lastimas a tu familia al no enfrentar la verdad y decirme por qué lo hiciste. Hay una razón para tus acciones, pero te niegas a decírmela. Sabemos que tenías una .25. Auto. Acabas de reportarla como robada. Recuperamos la munición y coincide... Recuperamos el casquillo. Coincide con la munición. Tus huellas. Líquido rojo. Cabello. Motivo. Tú estabas ahí. Probablemente estabas sobre él en la ducha y le disparaste en la cabeza. A pesar de las súplicas de Jody, no tiene intención de decirle al detective Flores su motivo. Decidido a averiguar qué sigue ocultando Jody, envía a la detective Blaney con la esperanza de que pueda sacarle la verdad. La razón por la que quería hablar contigo esta mañana, en realidad hay un par de razones. He estado al tanto de la investigación y de todas las pruebas en este caso y de tu conversación con el detective Flores ayer. Es obvio para mí que no eres nuestra sospechosa típica. Sabes, vienes de un buen hogar, una buena familia. Tus padres obviamente se preocupan por ti. Desde la muerte de Travis, hemos la mejor relación que hemos tenido en toda nuestra vida. Y yo diría que tal vez esta tragedia le hizo ver lo efímera que es la vida. Y tú tienes que... tú no puedes ser de esta forma. Y ella está transformando. En las últimas semanas he hablado más con ella que desde que se fue de casa a los 18 años. Y eres una chica brillante. Quizás más inteligente de lo que mostraste ayer. No hay duda. En mi mente, ni en la de los otros investigadores, de que fuiste tú quien le quitó la vida a Travis. La detective sigue elogiando a Jodie, probablemente intentando jugar al policía bueno. Ella está esperando que al apelar a las tendencias egoístas y, quizá, narcisistas de Jodie, pudiera obtener una historia más creíble de ella. Pero lo que me gustaría saber es determinar si eres una asesina despiadada y sin corazón, o si eres alguien que se vio atrapada en las circunstancias y las cosas se salieron de control. No estaba seguro si ella lo hizo sola, o si tuvo ayuda de alguien, pero no me lo diría. Simplemente se negó rotundamente. Y sigue diciendo eso. No, yo no tuve nada que ver. Está completamente fría al respecto, sin ninguna emoción, en absoluto. Esta es tu oportunidad para ayudarte a ti misma. Cuando el jurado lo vea, esas son las cosas que estarán considerando en su mente, al decidir qué sentencia dar, o al hacer una recomendación al juez. Esos son los factores que influyen en un jurado. Los jurados a veces pueden ser impredecibles, pero nunca he visto un caso con tanta evidencia concreta. Nosotros no necesitamos que nos lo digas. Yo estoy haciendo esto por ti. El caso de Arizona avanza, no importa qué, tienen un caso sólido como una roca. Así que lo que digas es irrelevante para su caso. No mejorará su situación, pero puede ayudarte a ti. ¿Cómo puede ayudarme? ¿Cómo puede lo que diga hoy afectar a los medios? Tú, toma el control de la situación tanto como puedas, y pinta la imagen que quieras de ti misma. Te preguntarás por qué es necesario un interrogatorio si la policía tiene todas las pruebas que necesita, como acabo de afirmar la detective. Esto se relaciona con dos aspectos del derecho penal. Primero, porque los detectives suelen mentir durante un interrogatorio, diciendo que tienen todas las pruebas cuando, en realidad, no es así. Puede ser que tengan una imagen incompleta del motivo. O que quizá tengan toda la información que necesitan, excepto el arma homicida que aún no encuentran. Mentir para obtener información. Es una táctica. Otra consideración es la confesión en sí y su papel en el proceso penal. Existe un concepto llamado corpus delicti, que se refiere al cuerpo del delito. En el ámbito penal, una confesión por sí sola no basta para condenar. Se requiere más evidencia para demostrar la culpabilidad del acusado. Por ejemplo, en ciertos estados, un fiscal no puede usar una confesión sin pruebas adicionales que la respalden. No obstante, persuadir a un acusado se facilita enormemente cuando la confesión coincide con la evidencia. Prácticamente realiza el 99% del trabajo para el fiscal. No sé cuánto más tiempo, ya sabes, quieras sentarte aquí y escucharme hablar, pero esperaba poder meterte algo en la cabeza y despertarte y mostrarte cómo puedes ayudarte a ti misma. Quizás me estás sobrevalorando por mi inteligencia. No lo creo. Nota que Jody parecía enfocarse más en los medios que en su castigo, y que fue un detective quien presentó la idea de que Jody tomara el control de la narrativa. Aunque lo descarta aquí, eso es exactamente lo que hará después de esto. Parece que tomó la idea del oficial aquí y luego la llevó a cabo. Con esto, Jody ha dejado claro que no le dará a la policía las respuestas que está esperando. Aún así, tiene una solicitud antes de concluir la entrevista. Con su bolígrafo y su papel, empezó a redactar una carta de 18 páginas con la esperanza de explicar la muerte de Travis a su familia. El contenido de la carta era nada menos que impactante. Comienza la carta diciendo. De todas las cartas que debo escribir, esta es una de las más difíciles, solo superada por la que debo escribir a mis propios padres. A medida que Jody relata su tumultuosa relación con Travis, hace acusaciones preocupantes contra él. Travis nunca me pegó en la cara, pero me magulló otras partes del cuerpo. Era fácil encogerse de hombros ante unos cuantos moratones visibles con mis amigos. Podía echarle la culpa al trabajo o a la torpeza. Eso solo ocurrió en dos ocasiones. La segunda vez fue un martes de principios de abril de 2008, cuando dos hombres que estaban en la sesión informativa de Temp Business bromearon. ¿Por qué te pega Travis ahora? Estas acusaciones pintan un panorama mucho más oscuro de la relación entre Travis y Jody de lo que nadie podría haber imaginado, y suscitan la pregunta. ¿Por qué Jody nunca había mencionado esto a los detectives? Para terminar su carta, Jody escribió. Sé que les daría un gran sentido de cierre saber que los asesinos fueron llevados ante la justicia. Al final, los responsables rendirán cuentas. Yo, sin embargo, no pasaré ni un día en prisión por un crimen atroz en el que no tuve parte. Travis vive. No está lejos, y no pasará mucho tiempo antes de que puedan verlo de nuevo. Un día todas nuestras preguntas serán respondidas. Solo espero que todos encuentren paz. Mis oraciones están con ustedes desde el inicio de esta pesadilla, al igual que las de muchos. ¿Fue esta carta un intento genuino de Jody para consolar a la familia de Travis? ¿O fue solo otro paso en su plan para escapar del asesinato? Tras el anuncio público del arresto de Jody, el detective Flores recibió llamadas de personas cercanas a ella, como Ryan Burns, con quien estaba saliendo en el momento del crimen de Travis. Me sentí un poco más tranquilo después de hablar contigo, y empecé a hablar con ella de nuevo, y ya sabes. Y luego pensé, sí, ella no pudo haberlo hecho. Es una gran chica, y me sorprende tanto. ¡Guau! Lo sé, lo sé. Nadie lo esperaba, pero la evidencia es abrumadora. Así que no podemos ignorar la evidencia, la física, y hay mucha evidencia circunstancial. Sí, eso me lo estaba preguntando. O sea, sería más que algo, como sus huellas ahí, porque probablemente están por todo ese lugar, así que no la colocaría necesariamente ahí, pero... Sí, ella. Ella vivió ahí antes, así que obviamente habría algunas huellas ahí, pero algunas de las pruebas físicas, de las que no puedo hablar, son simplemente abrumadoras. Así que no tengo ninguna duda de que ella es quien hizo esto. ¿Qué piensas? Un poco raro. ¿Volviste a hablar con ella sobre la situación aquí en Arizona? Sí, hablé mucho con ella. O sea, todas las noches hablé con ella. Todas las noches. ¿Te dio alguna indicación de que sabía lo que estaba pasando? ¿Sabes si por eso me siento tan tonto al respecto? ¿Sabes si ella es culpable? Aún me encantaría conocer las pruebas, porque te digo cómo. Todo ese día estuve con ella. Pensarías que habría habido un momento en el que me hubiera preguntado. ¿Sabes por qué estás actuando así? Quiero decir, pero ella se reía de cosas tontas y mundanas. Quiero decir, tuvimos un día muy normal. Ese fue el único día que pasé con ella. Así que no es como si la conociera bien, pero trabajé en el Instituto Psiquiátrico durante dos años y medio. Así que pensé que tenía una buena percepción del carácter de las personas. Pero si ella es culpable, obviamente es una gran lección que he aprendido. Sí, eso es lo que nunca sabes. Absolutamente nunca sabes. Y, ¿sabes? He tratado con muchas personas así en mi carrera. Y, ¿sabes? Cuando la detuvieron, a ella le dijeron, oye, estás siendo arrestada por asesinato en primer grado y necesitamos hablar contigo. Y ella estaba riendo y sonriendo. Y así es como actúa. No lo sé. No sé si pensar si solo está tratando de ser positiva ante una situación horrible o si está completamente loca. No lo sé. Es interesante que mencione trabajar en una unidad psiquiátrica. A menudo, las personas que piensan que eso evita cometer errores personales. Con experiencia laboral, pueden verlo en la vida diaria. Pero en realidad, no es así. Al vivir la vida sin estar en modo laboral, es fácil pasar por altos señales que no se ignorarían dentro de las instalaciones. Esto es algo que se comenta con frecuencia. Puedes ver que incluso los más experimentados son engañados en su vida personal, ya que no se puede estar hiperconsciente todo el tiempo. La imagen de Jodie riendo con su nuevo hombre poco después de supuestamente haber matado a Travis, es aterradora. Revelando más sobre su personalidad al detective Flores. A pesar de su intento de parecer dulce y bondadosa, las llamadas de Jodie desde la cárcel con su madre muestran un lado muy distinto de ella. No cambié el número de inicio de sesión, ni he ingresado. Di mi contraseña de mis cuentas bancarias por teléfono. ¿Y no la cambiaste? ¡Hola! Eso es un gran riesgo de seguridad. Pensé que ibas a hacerlo. Jodie, no me grites. Solo dime qué necesitas. Cuenta de cheques. Estamos hablando de cientos y cientos y cientos de dólares. Y solo lo dejaste ahí como un blanco fácil para que alguien más lo hackeara. Mamá, solo quiero que sepas que lo que tomó unos 15 minutos ahora debería haber tomado solo dos. Bueno, Jodie, no estamos en esto siempre. ¿Te di el sitio web? No me lo diste. Solo dijiste YouTube. Sí. ¿Cómo se escribe you y cómo se escribe tube? Bueno, pensé que YouTube era solo la letra U y tube. No entro a YouTube porque nunca entro a YouTube. Bueno, tú no me sermones, Jodie. Sigues haciéndome eso ahora. Lo siento. Las cosas más simples te toman una eternidad. ¿Y son tan simples? Muy simples, mamá. Bueno, para mí no. Simplemente no me oyes. ¿Es simple para ti porque estás ahí todo el tiempo? No. También sería simple si solo escucharas lo que estoy diciendo. El comportamiento de Jodie definitivamente sugiere abuso emocional. Ella esencialmente la trata mal, la menosprecia y habla por encima de ella. Ella no quiere aceptar excusas ni le importa cómo se siente su mamá. Estos son más signos de falta de empatía y rasgos crueles e insensibles vistos frecuentemente en individuos narcisistas. Básicamente te pediré 200 o 300 dólares, ¿vale? Suena aterrador, pero no te preocupes. Mi mamá te reembolsará todo. Tengo el dinero en mi cuenta y el viernes veré a mi abogado fiscal por 1.600 dólares. Oye, Jodie. Así que ella te pagará, ¿ok? Y así está la cosa. No me preocupa. ¿Qué estoy haciendo? Necesitas comunicarte con alguien. Te proporcionaré un lugar, mis contraseñas y códigos. Debes actuar en mi nombre y renovar algo por los próximos dos años. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Sí, les diré que soy yo. Y les diré que estoy haciendo el pago en tu cuenta. No les importa. No me llames. No puedes hablar con ellos por mí. Tienen que hablar conmigo porque soy la única usuaria autorizada en mi cuenta. Debes usar la tarjeta de Matt. Debes ser Jodie usando la tarjeta de Matt. Jodie, solo usaré mi tarjeta, ¿vale? Está bien, pero no puedes decirles que eres Matt. Diles que eres Jodie Arias, ¿vale? Les diré. No me preocuparé por eso. No les voy a decir. Ellos te preguntarán. Confía en mí. Lo he hecho antes. Debes ser Jodie Arias, ¿de acuerdo? Confía en mí. Lo he hecho. Jodie, es fraude. No es fraude. Te estoy dando permiso ahora mismo y está grabado. Te doy todo mi permiso para hacerlo. Está bien. Esta es la única manera en que puedes hacerlo. Lo haré lo que sea necesario, Jodie. Solo cálmate. Cálmate. Pero las extrañas llamadas desde la cárcel se volvieron más extrañas. Hola, hola. ¿Llamaste a mí? ¿Banco? No. Jodie, he estado ocupada con otras cosas ahora. Y él también dijo que necesitas dejar de hablar. ¿Quién? El tipo que estaba ahí, no sé quién era. No sé quién era el tipo en la sala del tribunal. Te vas a incriminar de alguna manera sin saberlo por error o algo así. Decir algo que ellos van a darle la vuelta y usar en tu contra. Eso es lo que hacen. Sacan las cosas de contexto y las tergiversan. No debiste decir... Toda la conversación fue grabada, así que... Lo sé, pero no digas nada sin un abogado. Nada, no hables. Pues, lo único que un abogado me dirá es que no hable. Pues, no digas nada, Jodie, nada. Hola, Jodie. Hola, abuelo. ¿Qué tal? Pues, mejor que tú, creo. Sí, eso es cierto. Pues, cuida a mi gatito. Cuida a mi gatito. Lo cuidaré, ya sabes. Sí, puede que sobreviva a ustedes. Entonces, ¿cómo estás hoy? Estoy aburrida. Leí mucho y vi un par de películas de Batman. Batman. No sabía que eran tan profundas psicológicamente. Exploran la psicología de los villanos, cada uno con una historia triste. ¿Por qué se arruinaron y son como son? Batman también se arruina, a pesar de ser bueno. Todos son unos psicópatas. Lo siento. He llorado tanto en el último mes y medio que ahora solo intento ser feliz. Así que, sí, apesta, lo sé. Pero no estés triste por mí. Todo apesta. Pero no es tan malo. Realmente no es tan malo. Como todas las cosas malas que escuchas sobre la cárcel, nada de eso ha pasado aquí. No me preocupa la cárcel, Jody. Me preocupas tú. Llámame loca. Pero hay una parte de mí que no está preocupada en absoluto. Como una perspectiva eterna. Piensa en una perspectiva eterna por un segundo. Como sé que hay personas en este mundo que van a prisión de por vida o reciben la pena de muerte cuando no lo merecían. ¿Por qué? El sistema de justicia los encontró culpables. También sé que personas culpables quedan libres. Y también sé que se hace justicia todos los días. Así que sonreí muy bonito para mi foto de fichaje. Oh, estoy segura de que lo hiciste, Jody. ¿Por qué lo harías? Porque va a estar en todo el CNN. Vamos. ¿Me estás bromeando? Sonreí bobamente e incliné la cabeza y todo. Eres una rara. ¿Sabes qué pensé? Soy una tonta rara. Estaba pensando esta mañana. Oh, Dios mío. Me van a tomar una foto y no me he maquillado. Y si me siento tan bien. Y en realidad no se ve tan mal. Y soy tonta por siquiera preocuparme. Pero, Jody, ¿cómo puedes preocuparte por fotos ahora? Lo sé. Qué tonta. He estado leyendo comentarios online. Oh, bien. ¿Qué dicen? ¿Segura de que quieres escucharlo? Sí, estoy segura. No te preocupes. Ya he escuchado lo peor. Solo dime qué estás leyendo. Dice, ¿cómo pudiste sonreír? Cuando te acusaron de algo tan atroz. Maldad sin conciencia. Ay, ¿qué dijo ella? ¿Por qué sonreías en tu foto de ficha? Es gracioso. Porque escuché que dijiste lo mismo que yo. Pensé, bueno, ya sabes. Si miles de personas lo van a ver. ¿No querrías tener una buena foto? Sonreí por dos razones. Una fue esa razón. La segunda razón fue porque... La razón por la que estoy aquí es porque piensan que maté a mi amigo. Y si alguien conocía a Travis, sabían que siempre tenía una perspectiva feliz y positiva de la vida. Y pensé por un segundo, ¿qué haría Travis? Y él siempre estaba sonriendo. Y era conocido por siempre sonreír. Y entonces él habría hecho esto. En el gran esquema de las cosas, es terrible lo que le pasó y lo que estamos viviendo aquí. Pero él está disfrutando en algún lugar, feliz, y viviendo la vida donde sea que esté. No hay razón para lamentarse por él. Me alegra que esté donde está ahora. Eh, entonces... Cuando buscas mi nombre en Google, ¿qué tipo de cosas salen? Dice... Actualización. Sospechosa de asesinato de Travis Alexander arrestada. La anterior novia. ¿Soy la anterior novia? Espera. ¿Soy una exnovia o soy la anterior novia? Bueno, unas dicen exnovia y otras la anterior novia. Así que... Solo pienso que sería gracioso. Ah, y si pudieras estar al tanto de la basura que se publica en internet, sería bueno. Ayer estuve en casa y saqué algunas cosas realmente desagradables de ahí. Como lo verdaderamente odioso, quiero decir. ¿Como que me voy a quemar en el infierno para siempre? Sí, esas son las que quité. Sí, y pues, la verdad es que soy una loca. Sí, sí, o sea, algunas no estaban bien, pero algunas las dejé. Sí, está bien. Sí, mamá, no tengo oportunidad de alegar locura. Han hecho de todo. Evaluaciones psíquicas y estoy bien aquí arriba. ¿Papá te avisó que están borrando los buenos comentarios? ¿Y poniendo malos? ¿Cómo estás combatiendo eso? Podemos borrarlos todos si quieres, pero... Sí. ¿Por qué hay una pregunta sobre eso? Bueno, si no estás mentalmente estable, como mucha gente piensa que no lo estás, podría ayudarte. Bueno, me han evaluado psíquicamente. No tengo oportunidad en eso. No ayudará a mi caso. Podría ser. Mamá, borra eso, por favor. Está bien. No, eso no basta. Si quieres, los eliminaré. Voy a revisar. ¿Cómo revisarás? ¿Por qué puedo revisar? Aunque estos clips de audio muestran el lado mezquino e ingrato de Jodie que trató de mantener oculto de los demás, aún no son tan impactantes como las llamadas entre Jodie y su abuela. Iba a decirte, tu foto está en el periódico hoy. ¿O es una foto grande o una foto pequeña? Es una foto pequeña. ¿Bajo reservación? Sí. No, está en la portada. No puede ser. Estoy en la portada del Siski You Daily News. ¿En serio? Sí. En serio. ¿Qué dice? Bueno, la evidencia reveló que Alexander sufrió una herida de bala y múltiples heridas de arma blanca. El comunicado indica que Jodie Ann Arias, de 28 años, de Ireca, está en la cárcel del condado de Siski You esperando extradición. La evidencia física la vincula con la muerte de Alexander. Y la investigación mostró que tuvo una relación con él. Eso es todo. Soy famosa. Soy infame, mejor dicho. Jodie casi suena como si estuviera celebrando estar en la portada. En su mente, tal vez el viejo cliché sea cierto. No hay mala publicidad mientras esté recibiendo atención. ¿Está arriba o abajo en la página? Tu foto está en la parte de arriba de la página. Y luego el artículo continúa en la segunda página. ¿Puedes leerme el resto del texto? Eso es todo. Ah, bueno. Eso es emocionante. Es inquietante la emoción de Jodie por la cobertura mediática de sus crímenes atroces. ¿Por qué alguien supuestamente inocente estaría tan contenta de ser etiquetado como sospechoso de asesinato con su nombre y rostro en el periódico? Si Jodie disfrutó de la cobertura mediática desde su arresto, entonces se sorprendió al comenzar su juicio. El juicio de Jodie inició en enero de 2013 y fue muy publicitado por la naturaleza íntima y violenta del asesinato de Travis. En un hecho sin precedentes, Jodie testificó en su propia defensa durante 18 días en el estrado. En un momento, al ser cuestionada por su falta de memoria, Jodie afirmó que la fiscalía estaba haciendo que mi cerebro se revuelva. La fiscalía respondió, El problema no eres tú. Es el fiscal, ¿verdad? Ni siquiera puedes recordar lo que acabas de decir. Jodie contestó, Creo que estoy más enfocada en tu postura, tu tono y tu enojo. En una revelación que cambiaría el rumbo de su juicio, Jodie volvió a cambiar su historia. Para sorpresa de todos, Jodie admitió haber asesinado a Travis en esa fatídica noche de 2008. Alegó que Travis fue increíblemente abusivo emocional y físicamente durante su relación, con su agresión hacia ella aumentando cuanto más tiempo estuvieron juntos. En su tercera versión de la noche del asesinato de Travis, Jodie afirma que dejó caer su cámara mientras le tomaba fotos en la ducha, lo que provocó que Travis se enfureciera. Supuestamente la arrojó contra los azulejos del baño, diciéndole que un niño de 5 años podría sostener una cámara mejor que ella. Ella afirmó que corrió hacia su closet, pero lo escuchó seguirla. Así que agarró la pistola. En el estrado, declaró. Le apunté con ambas manos. Pensé que eso lo detendría, pero siguió corriendo. Se agachó como un linebacker. Se agachó y me agarró de la cintura. Y mientras se lanzaba hacia mí, el arma se disparó. No quise disparar. Ni siquiera pensé que estaba apretando el gatillo. Pero se lanzó hacia mí y caímos muy fuerte contra la pared de azulejos. Así que en ese momento ni siquiera sabía si le habían disparado. No vi nada diferente. Estábamos forcejeando, luchando. Él es un luchador, así que estaba jalando mi ropa. Y me levanté. Y él estaba gritando, enojado. Y después de que me solté de él, dijo. Te voy a matar, mujer. Temiendo por su vida, Jodie entonces dijo que mató a Travis en defensa propia. Esta confesión fue inesperada y alarmante. Pero también lo fue el hecho de que apenas 24 horas después de matar a Travis, Jodie estaba acurrucada con su nuevo novio. Ella explicó. Simplemente, no sé. Me sentí segura ahí. Pensé que si no lo besaba en absoluto, solo quería parecer normal. Nadie sabía que aún más drama estaba por estallar en la corte. El 25 de febrero, el fiscal sorprendió al jurado al revelar que Jodie había sido supuestamente sorprendida enviando un mensaje secreto codificado a uno de sus amigos a través de dos revistas. Durante su estancia en prisión, Jodie trató de enviar dos revistas a su amiga, Ann Campbell. Una de las revistas era Star y la otra era Digital Photo Pro. Durante una inspección de rutina de las revistas, los guardias descubrieron una serie de números escritos en la parte inferior de una página de la revista Star. Estos números correspondían a páginas específicas de Digital Photo Pro, con cada página revelando parte de un mensaje, que al unirse decía, La regaste. Lo que le dijiste a mi abogado al día siguiente contradice directamente lo que he estado diciendo por más de un año. Baja lo antes posible y ven a verme antes de hablar con ellos de nuevo, y antes de testificar para así poder arreglar esto. La entrevista fue excelente. Debemos hablar pronto. El fiscal acusó a Jodie de intentar convencer a otros de mentir por ella. Aunque Jodie negó estas acusaciones, muchos vieron las revistas interceptadas como prueba que ella había sido deshonesta. El juicio de Jodie estaba lleno de drama y secretos sorprendentes, pero nadie estaba listo para las horribles e inquietantes acusaciones que estaban por ser reveladas. El 7 de mayo de 2013, Jodie fue declarada culpable de asesinato en primer grado. En octubre del año siguiente, durante el nuevo juicio de sentencia de Jodie, se mostraron cartas perturbadoras supuestamente escritas por Travis. El contenido de las cartas variaba. En algunas, Travis detallaba deseos íntimos que quería hacer con Jodie. Sin embargo, otras eran más siniestras. En varias cartas, Travis se disculpaba por supuesto abuso físico. Me cortaría la mano derecha si eso significara deshacer lo que hice. La única vez que golpeé a una chica en la cara fue en la primaria, y era un niño. No debí haberte golpeado, lo siento. Iré al grano. Estoy más que avergonzado por cómo te traté mal, y lamentaré haberte lastimado hasta el día en que enfrenté el juicio. Casi destruyo un componente clave de tu activo de un millón de dólares, tu mano izquierda. Aunque estas supuestas cartas eran difíciles de aceptar, el jurado ya había escuchado las afirmaciones de Jodie sobre el abuso de Travis. Sin embargo, nada podía prepararlos para lo que decían las otras cartas. Una decía, «Por favor, dame una oportunidad para explicar lo que viste. Sé que se ve mal, y honestamente lo es. Tengo deseos que no puedo explicar. Lo que es, pero, es que he actuado según ellos. He lastimado a niños sin controlar mis impulsos. Me preocupa casarme. Me preocupa que mi esposa no sea suficiente. Me preocupa tener hijos. Y si tengo que adoptar, si no son directamente de mi ADN será demasiado fácil, me da miedo estar solo con un niño. Tengo pensamientos no deseados, y no quiero actuar. Me preocupa ir a casa de los Hughes en el futuro porque, está llegando a esa edad, sería tan fácil. Sé que piensas que esto es enfermizo. Estoy enfermo. He tenido encuentros con niños, y no sé si superarán lo que hice». Y para sembrar más dudas sobre la falsificación de las cartas, había una frase en particular, que decía, «Quiero volarme la cabeza». Seguramente recuerdas que el amigo de Travis, Sky Hughes, supuestamente mencionaría una frase muy similar que Travis solía decir. «Siempre decía algo como, quiero volarme la cabeza, ¿sabes?» Si las afirmaciones en las cartas fueran ciertas, arrojaría nueva luz sobre el carácter y la vida privada de Travis. También surge otra pregunta. ¿Por qué Jodie esperó hasta su nuevo juicio para revelar estas cartas condenatorias? Muchos han señalado esto como un indicio de posible falsificación, ya que hubo debates sobre si Travis escribió las cartas o si Jodie las falsificó. Hay muchas más preguntas que respuestas aquí, pero las cartas parecen revelar el funcionamiento interno de una mente perturbada, con odio a sí mismo, pensamientos de quitarse su propia vida y desconfianza hacia los niños. Requieren entrenamiento profesional o conocimiento profundo para producir este tipo de carta confesional y de disculpa. Durante el juicio, la fiscalía afirmó que las cartas no podían autenticarse por ser copias, no las originales, lo que ha llevado a muchos a cuestionarse la legitimidad de las cartas. Al final, nunca se determinó si la información encontrada en las cartas era verdadera, sin ayudar a Jodie a evitar la sentencia. Ella, eventualmente, recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Tras su condena, Jodie compartió palabras interesantes con la multitud. Recuerdo el momento cuando el cuchillo entró en la garganta de Travis, y él estaba consciente, y aún seguía tratando de atacarme. Y fui yo quien intentaba escapar, no él. Y al final, lo logré. Jodie, Arias y su caso han caído en la infamia debido a la severidad y violencia de su crimen atroz, así como al circo mediático que lo rodeó.